Familia, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Aquí Caps comentando de buen dominguito tempranero. Vamos a darle caña que hoy se vienen curvitas, ¿eh, familia? Bienvenidos al que va a ser el último episodio de la serie. Ocurra lo que ocurra, hasta aquí llegamos. Han sido 11 temporadas, yo creo bastante disfrutonas, donde hemos visto progresar a un Daniel Ginadou, antaño a otros dos entrenadores más, en fin. Hemos visto un poco la evolución del Spartans de la mano de diferentes entrenadores, que también creo que le ha dado su toque. Y, por supuesto, nos quedamos con don Daniel, ¿no? Ginadou, que yo creo que ha sido un poco la estrella de esta partida, llevando al Spartans desde la tercera división, a veremos si la primera del fútbol de Escocia. La verdad que muy chulo. Además, es el único que ha conseguido ganar una competición copera, que fue la True Strophy, la cual, en este final de temporada, tenemos también la opción de volver a ganar. Vamos a jugar en territorio neutral, en The Falkirk Stadium. Tío, el de Falkirk Stadium, me suena que ya jugamos una final aquí. No recuerdo si fue la final que ganamos. No sé si puedo clicar aquí para ver ese partido. Supongo que no, que ya hace mucho de eso. Bueno, a ver, puedo irme atrás. Fue, si no recuerdo mal, aquí, ¿no? Vale. Ah, no, esto fue en el It's End Park. El estadio del Danfer Lane, ¿no? Vale, solo que fue contra el Falkirk, que tenía ahí una historia rara. Vale. Bueno, jugamos esa final contra el Dumbarton. Veremos a ver qué se puede rascar de un partido en el cual, pues, como digo, nos enfrentamos al actual segundo, pero de la tercera división. Un equipo que, bueno, lleva 50 puntos, una rachita que no es nada mala, pero, claro, tampoco es comparable a la racha que lleva... No es buena, o sea, quiero decir, no es mala, ¿eh? Que llevan tan solo 4 derrotas, eso sí, 11 empates, pero nosotros es que vamos este año auténticamente volando. Vamos con solo 9 empates y 2 derrotas. El resto, todo victoria, es una división por encima, ¿no? Perdemos un partido desde el 29 de octubre. O sea, la verdad que vamos a un ritmazo increíble, pese a que también metemos simulaciones en lo que viene siendo un poco la temporada, ¿vale? Que al final esas simulaciones pueden ser un poco más randoms, porque no puedes tú meter mano. Al final yo creo que si tú metes manos durante el partido y sabes jugar y tal, con la mentalidad, con alguna instrucción general, con los cambios, errores y demás, pues probablemente le puedas sacar más partido del que quizá, pues, le sacases simulando el encuentro, ¿no? Donde pues es un poco más tal, ¿no? Pero bueno, oye, pese a todo, la verdad que ha ido muy, muy bien. Tenemos también esos cuartos de final de Copa Escocia contra Libernian, que veremos a ver qué podemos rascar contra Chris Wilder, que es un mitiquísimo entrenador, que ha estado por ahí en el St. Mirren, en el Watford, en el Middlesbrough también, Sheffield United, en fin. Este hombre se ha movido como entrenador en un montón de sitios, porque dame un segundo, le tengo puesto aquí el aire, pero lo he puesto más fresquito, pero aquí sale un calor que flipas, ¿eh? No sé. Vamos a bajarlo ahí un poquillo más. Ah, claro, es que lo tengo en modo calor, ya, hostia. Yo digo, tío, estoy aquí... que estoy aquí con chinchorro, ¿sabes? Bueno, ahí está Chris Wilder. Vamos a ver que hace una calor, tío, estos días que flipas. Está el tiempo nublado, pero no veas, ¿eh? Bueno, lo dicho, Chris Wilder con su Ibernian, un Ibernian que va mejor que ese Motherwell, a quien ya eliminamos en la anterior ronda, equipo de Premiership también en esta Copa de Escocia. Veremos a ver qué rascamos en ese partido. Ya sabéis que la partida la compartiré, como hago siempre con todas mis partidas. Vamos con una economía que no está mal. Yerogara contra el Ibernian rascaremos bastante pasta. De hecho, contra el Motherwell, a quien ganamos en la anterior ronda de Copa, rascamos unos cien y pico mil. Así que, bueno, vamos a ver qué tal. Por cierto, directo, como digo, de domingo, donde voy a intentar hacer directo en los domingos también. Van a ser de una horita, no va a haber reto como tal en ex. Hoy no lo ha habido por eso, porque va a ser de una hora. No me he dado la vida para meterle más. Pero me apetece darle ahí un poquito de content. Y además, en este caso viene perfecto, porque así tendremos el arranque mañana lunes de la nueva partida de Football Manager con un equipo en un país en el que ya está todo pensado. No os preocupéis, pero que no voy a adelantar nada hasta que esto arranque. Con el nuevo parche del mes de abril del realismo este extra, que ya sabéis que hemos metido en esta partida. Y que al hilo un poco de este final de temporada, voy a hacer hoy además un vídeo, ¿vale? Que por eso he querido también darle caña hoy a esto. Porque voy a hacer un vídeo ya en el que voy a comentar, dependiendo de cómo termine, por así decirlo, la temporada, el tema de mi opinión sobre cómo rascarle el máximo partido a un equipo en Football Manager y las claves para no tener rachas súper chungas a finales de temporada. Que es algo que hemos venido notando en esta partida, en casi todos los finales de temporada, por mi manera de jugar hasta ese momento. Y es esta, la primera temporada en la que estoy creo que organizando bien el equipo en relación a su ritmo, a la forma, al cansancio y demás, para que como veáis el ritmazo que hemos sacado ha sido brutal. Hay que decir también que al ser un equipo semiprofesional, no hemos podido a lo mejor trabajar tanto en general el equipo como nos hubiera gustado en comparación con algunos rivales que sí son de nuestra liga y son profesionales. Pero en realidad es una liga que, bueno, que en realidad hay mucho equipo semiprofesional. La verdad que en ese sentido tampoco se nota tan dispar, que yo diría que, mira, por ejemplo, el Falkirk es profesional, el Cobranger es semi, el Samirren creo que es... Ah, pensaba que era profesional también. Y Bernie es semiprofesional, Johnston es ese profesional también. Bueno, hay un par de equipos profesionales. También el Hamilton, tres equipos, Livingston es semi y Raid es semi, ¿no? Tres clubes que normalmente suelen estar arriba, pero que como veis, si hacemos una buena gestión, se les puede dar caña, ¿no? Temporal en la cual, al margen de las lesiones que vamos a tener este final de campaña, como veis, tan solo hemos tenido una lesión grave, que fue de clavícula rota de Scott McCoy, que, bueno, que fue en un partido y estuvo junto al especialista trabajando dos meses para recuperarse. Luego hemos tenido moderadas y luego ya menores. O sea, que dentro de lo que cabe, 20 lesiones solo de unas 57 que nos proponían. La verdad que bastante bien. Y un poco la curva que hemos tenido, yo creo que ha sido bastante buena. Y aquí he ido decayendo que flipas. O sea, que estoy bastante contento. Normal que por aquí tuviéramos una subida, porque aquí estábamos compitiendo en dos copas al mismo tiempo. Luego aquí seguimos en dos copas al mismo tiempo. Y ahora seguimos en dos copas también, aparte de la liga. Pero con menos partidos y, pues, al final más espaciados. Y eso yo creo que también ha ayudado a que bajara un poquito eso. Voy a jugar la nueva partida con el mismo parche de lesiones del propio parche de realismo. ¿Vale? En principio, cuando no entendía muy bien la situación, que creo que ya la controlo. Y como digo, quiero ver que termina la temporada para verdaderamente cerciorarme de ello. Que aún no he sacado tampoco el parche. O sea, el vídeo hablando del parche de realismo en cuestión. Porque la etapa de profesional que hicimos aquí en el Spartans fue muy cortita. Por cierto, un segundo, voy a cambiar por ahí un poquito la música. Que es demasiado cañera esta para lo que estamos hablando ahora. La etapa de como profesionales en Spartans ha sido muy corta. Y no me da para valorar realmente, pues, muchas cosas que quiero valorar en un equipo profesional. Por tanto, espero que la nueva partida que se viene, pues, pueda disfrutar durante más tiempo esa profesionalización del equipo. Y entonces, hablar con criterio, ¿no? Y poder hacer ese vídeo de opinión sobre el parche como tal, ¿no? Es una partida durada dos meses. O sea, estamos hablando de que, bueno, empezamos el día 6. O sea, ya vamos para más de dos meses. Dos meses y un día. Y, tío, creo que, como digo, me ha gustado un montón. Y creo que me veo con capacidad como para afrontar el reto de jugar con el parche de lesiones del propio parche de realismo, ¿vale? Que inicialmente, como digo, decía que no. Aquí iba a poner el anterior, el que te bajaba un 60% a las lesiones o algo así. Pero creo que me veo capacitado para darle caña. Creo que tengo nivel y que, bueno, que nos lo va a poner complicado de seguro. Pero yo creo que ahí está un poquito también la gracia, ¿no? Así que, lo dicho, vamos a darle caña. Tenemos, como digo, inicialmente ese partido contra el Ivernian de cuarto de final de Copa de Escocia. Partido dificilísimo en el cual, evidentemente, vamos a poner el estilo de contragolpe, ¿vale? Así que vamos a ir cargándolo. Cambiamos este. Ponemos la gestión segunda. Y vamos a ir haciendo cambios por aquí en función de ese cansancio. A ver cómo está la cosa. McCurry está hecho mierda. Voy a poner ahí a Scott Miller. Vale, está ligera. Dylan alta. Este está en media. Venga, Dylan por Adam Martin, que también debe estar en alto. No está en medio, ¿no? ¿Qué tal lo tiene Ira? Ira está ligera. Vale, pues a Ira la vamos a meter. Voy a meterle por... Están los dos sacando un muy buen rendimiento, pero está jugando últimamente mejor Adam. Pues mira, y así damos descanso a los dos titulares. Vamos a poner a Ira y a... Aunque Ira creo que tenía mejor ritmo que Adam, ¿no? Están ahí ahí, ¿eh? Quizá lo deje así, ¿no? El cubrir creo que es más importante, porque cubre además una zona en la banda que es más peligrosa, ¿no? Luke está lesionado. Metemos por ahí a Cameron. A Luke le quedan todavía 10 días o 3 semanas. Se lesionó justamente en el final del episodio pasado. Cameron igual lo va a tener complicado ahí para tanto partido como va a tener hasta que se recupere Luke. Pero bueno, es lo que hay. McCoy está ligera. Por aquí tenemos a McMaster hay que cambiar. Vamos a meter por ahí a Hall. Están Wiga bien. Gielty también. Sean Martin la voy a cambiar por Buchan. Y Cesitar está bien, ¿no? Vale, Luke lo voy a sacar. Creo que aquí tenemos que llevar un portero por fuerza, me suena. Así que bueno, voy a llevarme por ahí a Blackmoor. Y ya estaría. Vamos a darle caña. Voy a poner estilo cauto para este partido de entrada. Y lo dicho, vamos a por ello. Partido ultra épico. Vamos a ver qué podemos rascar de este ultra encuentro, ¿eh? Buenas por ahí a todos los que estáis entrando. ¿Qué pasa, Miguel? Muy buenas. Quiero verte tan temprano. Se notan las ganas de vicio. Siempre, Miguel. ¿Qué pasa, Jandro? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Es un país común o exótico. No hablo de la partida hasta que arranque, Jota. Ya lo he comentado antes, tío. Pero este horario del averno es erótico, dicen por ahí, ¿no? Ya vendrá. Ya vendrá y lo veréis. Ahora mismo es tiempo para disfrutar de esta partida, que es la que yo creo que queremos disfrutar ahora. Y que en definitiva nos acapare la atención total del episodio de hoy. Lo que venga ya vendrá. Ahora vamos a disfrutar de esto, que es lo que me apetece, ¿no? Así que venga, vamos a por ello. De entrada voy a ponerles por aquí un poquito de ánimo a los chavales. Y vamos a ver si nos dan por ahí alguna. Empieza ya el Ibernian con jugadas. Later para Ouland. La tiene Meiki. Ahí la aguanta el Ibernian. El equipo más que favorito, ¿no? Para pasar de ronda. Stacy atrás. Estamos en cuartos de la Copa de Escocia, ¿eh? No es nuestra mejor marca. Ya sabéis que logramos llegar a semifinales, donde nos eliminó el Celtic allá por la primera o segunda temporada en la partida de este Spartans. Y bueno, ahora tenemos un equipo mucho mejor, pero aún así, evidentemente, el reto es duro, ¿no? Creo que en esa época también es cierto que tuvimos relativa fortuna esquivando rivales complicados. Y por eso también llegamos tan lejos, ¿no? Jimmy Guilty, ahí la recupera. Escuero de Scott. La tiene Stanwy atrás con Cameron Scott. Recibe Hall. De nuevo Stanwy que la conecta arriba para Asesitar. Balón filtrado arriba para la entrada en carrera de Buchan. Calwell le acaba robando rápidamente las intenciones, ¿no? A ese Spartans. Y recupera por Oni Bernian que se va arriba con un Davison que encara por el flanco, digamos, izquierdo. Remata y abajo hace el primero en el mito 4 de partido. Una pena, pero bueno, sabemos que va a ser un difícil partido. Hemos tenido ahí, yo creo, movimientos buenos. Pero al final en contrario es el gol, ¿no? Vamos a intentar animarles. No es sitio, yo creo, para pedirles más. Simplemente animar, animar, animar. Metemos equilibrado que en teoría es la áctica o la mentalidad más entrenada para este sistema. Y a ver qué tal. Cameron que la cuela al primero. Martín, arriba. Cabezazo que se le va alto, chicos. Venga va, que no se diga. 42 de posesión. No está mal. Hemos tenido más ocasiones que el rival también. Estamos jugando guay, yo creo, ¿eh? Scott que la vuelve a colgar al primero. Martín y golazo. ¡Vamos! Ahí está Dan Martín, eso ves, tío. Importantísimo, Adam, desde que llegó al equipo. Grande, poniendo el empate. Vamos ahí, que no se diga. Seguimos animando a los chavales, que estamos volando. Ale, Miguel, ¿qué dice? Vamos, vamos, vamos. El Celtic ganando al Aberdeen. Por ahí el Herch empatando contra el Ray Drovers. 3-0 va venciendo el Rangers al Arbrood. Ya solo quedan peces gordos, ¿eh? En esta competición. Seguimos con todo. Jugando muy, muy bien. Vamos a seguir animando a los chavales. Y hay por ahí jugada. No creo que haya entrado el grito todavía, ¿eh? Wittaker que la maneja. Atrasa. Bola para la zaga de Sibirnian. Makey con González. Se abre a la derecha. González la pone hacia Stacy. Llega el 2. Centro al segundo. Davidson. Remate al palo. El rechace. Lo saca. Creo que era Agustín. Ha habido falta por ahí sobre Stanwy. Cuidado, ¿eh? Que como nos durmamos aquí, esta gente sabe lo que tiene que hacer, ¿eh? Para rápidamente meternos ahí en dificultades, ¿no? Voy a decirles, aquí sí voy a ser duro con ellos. Durante el partido estoy animándoles, pero en el descanso me gusta ser duro con ellos. Y ahora procedemos a animarles y a potenciar esa moral a tope, ¿no? Vamos a ver la segunda parte, ¿qué tal? En un partido en el que, como digo, estamos controlando. Falta indirecta a favor del Spartans en el campo rival. Balón al segundo. César. Arriba va el remate de cabeza del peruano. Venga, va, va. Se puede, tío. Diez disparos. Tenemos ahí jugada. Es Gordon Payton. Actual portero titular. No lo sé, ¿eh? Pero bueno, convocado con la selección absoluta. McCoy por dentro la busca a Buchan. El 11 intentaba filtrar. Mequita, pone a balón atrás para Cowie. Ahí está el portero de Libernian. Saca la jugada. Desde atrás el equipo de Verde. Otra vez balón atrás para su portero, Cowie. Ahí busca un pelotazo a la banda hacia un Stacey que recibe. Se va internando. Stacey la acaba liando. Recupera arriba. El Spartans es Jimmy Guilty el que ataca por el flanco izquierdo. Más de Jimmy. Penetra, penalti. Conceden penalti sobre el coqueto Jimmy Guilty. Ahí está, ¿eh? Grande Jimmy, ¿eh? Nah, qué bestia, tío, Jimmy. De verdad, ¿eh? Fue importantísimo aquel Jimmy, ¿eh? En esa copa en la que sí llegamos a semifinales. Y ojito porque lo vuelve a hacer. Ayuda al equipo en un penalti que nos adelanta frente al claro favorito en esta ronda eliminatoria, ¿eh? Vale, vamos a cambiar a Stangui por Mike Eason. Voy a sacar a César por Steve Stirling. Que en realidad debería ser titular en cierta medida en este partido. Pero bueno. Andy Hall por McMaster. Y ya no me quedan... ¿Entras cambios aquí? No, creo que me dejaba más cambios. Bueno, al momento voy a hacer tres para no volver loco al equipo, ¿no? Y va a poner Cauto también. Creo que es lo ideal. A ver si de esa manera aguantamos más el resultado. O más tiempo, ¿no? Miller que la bajaba. Es que lo que gana Libernian. Van Ufford con ella. El capitán de los locales. O a la derecha para Afreba. Centro que corta Agustín. Y el la quita de en medio. Stangui la prolonga y Oscuro que va a la banda. Vamos, vamos, vamos. Se puede. Vamos equipo. Vale, pues al lío, ¿eh? Estamos brutal. El XG es increíble. Estamos explicándoselo a Libernian, ¿eh? Vaya partidazos. Estamos marcándonos en la copa. Tanto contra el Modric. A quien le metimos un 4-1. Como ahora frente a Libernian. Pero bueno, cuidado que aún no hay partido. Y este está más ajustado. Offord la pega. Grande Peyton abajo. Qué paradón, tío. Qué paradón, macho. Va, toca... Toca ahora... Pues apretar el culo, tío. Y aguantar como sea. Qué grande Peyton. De verdad, vaya dos paradones, macho. Guau, Peyton. Y le están poniendo un 6-6, ¿eh? Le están poniendo un 6-6. Que subas a media ya, hombre. Que está marcándose un final de partido soberbio, macho. La tiene Cameron Scott. Ahí está en la banda jugando a Mike Eason. Levitz se anticipa y recupera. Pero rápidamente la vuelve a cortar en el centro del campo. McMaster. Scott con Guilty. Y ni Guilty que está un poquito cansado. Seguro que se ha llevado alguna que otra patada, ¿no? No hay quien le tumbe en este partido. Está con la flechita para arriba, ¿no? Para los que venimos del PES. Caldwell que la juega a la banda. Control bastante malo. Pero como no hubo mucha presión arriba, consiguió mantenerla. Lewitt con Davidson. Davidson a la derecha para Freva. Penetra por ese costado de nuevo. Libernian. Se va de todos a Freva. La pone atrás. McCoy. Se la encuentra Miller. Se la quita de en medio. Jugando con fuego el Spartans. Caldwell la vuelve a jugar arriba para Slater. Llega el 3. Balón atrás. Remate al palo. De nuevo la pilla Richie. La juega no ha acabado todavía. Caldwell aguantándola. Juega otra vez para Richie. El 33 por dentro. Busca Caldwell. Corta McCoy. Grande McCoy. Eso es, tío. Ya ha recuperado esa lesión ultra grave, ¿no? La más grave hemos tenido a nivel de equipo esta temporada. McMaster. Ahí la aguanta. Juega la banda para McCoy. Es que es su zona realmente natural, como tal, ¿no? Centro a la olla. La saga Freva. Balón que gana Richie. Vuelve a recuperar Miller. La pone a Mekison. Acaba jugada, por Dios. ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡Qué golazo de Archie, tío! Nah, increíble, tío. Increíble, tío. Increíble. Bueno, el propio Archie se va a la banda. No tengo cambios por aquí. Podría poner a Scott de Mesala. La verdad que la estoy liando, ¿eh? Creo que no tengo más cambios en esa zona, tío. O sea, es que... Sean Martin tampoco le puedo poner por ahí. Stirling y Buchan tampoco. No tengo nada que hacer ahí, ¿eh? Probablemente meter a Dixury a lo mejor. Scott Miller podría jugar más arriba. A ver, ¿puedo meter a Gaby? Es que tampoco quiero meter a ninguno de los titulares. Creo que no voy a hacer cambios, chicos. Sin más, aguantamos con esta gente, ¿eh? Nah, brutal, ¿eh? ¿Qué está pasando? 15 disparos ahí del Spartans. 2-13 de XG. Tenemos ahí jugada de la banda. A Brefa, que la pone arriba. Está siendo un dolor de cabeza para la zaga del Spartans. Que por ahora, pues bueno, respira un poquito más. No es que hayan dejado ellos de presionar arriba. Sino, bueno, con el gol que acabamos de meter. Pues ahora tenemos un pequeño colchoncillo un pelín más grande, ¿no? González de la banda derecha. Balón atrás para Meike. Ahí la juega otra vez hacia González. Este busca la espalda de la defensa. La gana Outford. El capitán que la toca en pase la muerte a Outland. Que recorta en el 83. Voy a pedirles calma, tío. Y me voy a cerrar, ¿eh? Método defensivo, tío. Hay que cerrarse más todavía, tío. Estamos llegando arriba, pero hay que cerrarse más, ¿eh? Hay que seguir jugando con fuego. Cuatro minutos para el final del partido. Que no lleguen más ocasiones, por favor. ¡Vamos! ¡Qué partidazo, tío! ¡Qué partidazo, tío! Ya han llegado tres veces y han metido dos goles. Según el G del 2-0-8. La verdad que la calidad de las ocasiones que han tenido han sido brutales. Pero ahí hemos estado, ¿eh? Han pasado 471 balones bien pasados, ¿no? De 548, tío. Brutal, tío. Muy orgullosos de lo conseguido. Seguimos vivos en la Copa de Escocia. Ya nos vamos a semifinales, tío. ¡Dios! Igualamos aquella gesta, ¿no? Cobramos casi 15.000. Más lo que nos dan por taquilla. ¡Taquillazo, chaval! Más 236.000 este mes. Brutal. Arreglando prácticamente la economía. Y ahora viene lo mejor. El sorteo de la siguiente ronda donde ojalá, sea el que sea, nos toque fuera de casa, tío. Saltamos. Y en casa contra el Hertz. Pero es el Hertz, tío. Va tercero en la liga. Evidentemente el Hertz en la Premiership es una locura. Pero bueno, peor sería el Celtic o el Rangers. O sea, si hubiese alguna probabilidad de llegar a una posible final... Tendría que ser contra el Hertz. Si no, es imposible contra cualquier otro equipo, ¿no? Y no recuerdo yo muy bien... Ahí está, ¿no? Esa fue la eliminatoria, como veis. En la primera temporada. Es que fue una locura, tío. O sea, fue un golpe de realidad. Luego, en las temporadas próximas, cuando vimos como no era tan fácil, ¿no? Como parecía inicialmente el llegar a una semifinal de la Copa de Escocia. Que fue nada más llegar y besar al santo como un equipo realmente malo en comparación al equipo que tenemos ahora. Y en lo personal, yo no entendía tanto el juego como lo entiendo ahora en relación al parche. Tema, como digo, de lesiones y toda la historia, ¿no? O sea, otro rollo, la verdad. La suerte que... Porque eso fue suerte, tío. De llegar hasta ahí por el camino que tuvimos tan allanado, ¿no? Pero bueno, lo volvemos a igualar. Que no es poca broma. Y encima no solo eso, sino también teniendo ahí en el aire la posible final de la SPFL True Trophy, ¿no? O sea, que brutal y un posible ascenso a la primera división del fútbol de Escocia. O sea, temporada increíble, ¿no? McCoy es que exige la titularidad en una reveladora entrevista. McCoy, cállete la boquita. Que hay que estar centrado en lo que hay que estar centrado, ¿no? Por aquí el Spartans favorito para lo que se viene. Vamos a elogiar ahí a Craig. Critico a Smith. Vale, yendo por aquí al calendario. Hay que decidir partidos. Vale, tenemos fuera de casa. Este es el Juárez y es sí. Y luego Falkirk o Johnston. Pues el Falkirk, ¿no? Que va segundo. Creo que todo lo que se viene se va a jugar. Y el del St. Johnston será el que simulemos, ¿no? ¡Guau, chaval, tío! ¡Qué épico, eh! Nada, brutal. Y lo que vienen ahora son ocho partidos de liga que son cada cual una final, ¿eh? O sea, hay que ganarlo todo porque todo lo que no sea ganar la liga para mí sería insuficiente en este pedazo de año, ¿no? Vamos a ver qué tal está el equipo. Vale, ligero, ligero. Los centrales rotaron el anterior partido, así que bueno, ni tan mal. El Cameron probablemente sea el que está más cansado. Medio. Y el problema es que ahí no tengo a nadie, tío. Y es que tengo que poner a Cameron, ¿eh? Luke, por Dios, la que nos has liado. Siete días a dos semanas, Luke. Recupérate, por favor. Vale, por aquí ligero. Tenemos a este en medio. Dean McMaster, vamos a cambiarle por Stanway, que también debería estar, ¿eh? Ah, no, está ligero. Vale. Scott lo voy a cambiar por Forbes. Vale, Fox puede jugar, pero Mike Eason estará cansado, ¿no? ¿Está ligero? Vale, pues juega Mike Eason, ¿eh? Mike Eason este año ha hecho una temporada, tío, que también otro rollo, ¿eh? Sesitar por Adam Brooks, que nadie se esperaba que Adam Brooks acabara jugando tanto. Y Sean Martins por aquí. Voy a llevar por aquí a... McCoys igual. Nah, McCoys está en la mierda. Voy a llevarme igual a Sesitar. Y vamos al lío, tío. Están jugando todos a un nivel increíble, así que no hay mucho que decir. Salir ahí y reventar como sea. Seguimos con la música épica. Esto es épico, tío. Vamos a ir, ¿eh? A por ello. ¿Qué dice? Ahí está el equipo ya preparado para darlo todo. Vamos a ver qué tal en este partidazo frente al Cove Rangers. Puedo decir, vamos a darle caña y a fuego, ¿no? Voy a intentar animar desde el minuto uno. Es partido fuera de casa, hay que tener ojo con eso. Empezamos ganando la posesión aquí en el Balmoral Stadium. Ahora empiezan a cambiar las cosas. Cuidado, ¿eh? Empiezan ellos a irse bastante arriba, ¿eh? Vamos a pedirles un poco más. Ahora se equilibra un poquito más la cosa. Pero no está tan sobrado el equipo a nivel de posesión. Parece que empiezan a recular un poquito y es jugada para el Spartans. Fox que la cuela del primero. Smith no puede rematar. Hailey lo impide y espero que va a ganar Mike Eason, aunque le dura poquito la pelota. Dargi recupera, la pone arriba y la regala a la defensa del Spartans. Ahí está Dukesbury. El 2 que toca hacia Dylan Smith. La tiene el cap y juega hacia Scott. Cameron Scott la aguanta. Atrás con Smith de nuevo. El capitán que juega hacia Gaby. Ahí la abre a la derecha para Dukesbury. Avanzando el 2. Más del de la cintita que toca hacia McCrurdy. Este con Stangway. Stangway para Fox. Fox atrás con Stangway de nuevo. Es Smith el que juega por dentro hacia McCrurdy. La mueve Mike Eason hacia Adam Brooks. Aguantándola el canterano del Celtic. McCrurdy para Stangway que la puede pegar. Lo hace remate que va arriba, tío. Por poco, ¿eh? Si va siendo golazo eso, ¿eh? Voy a seguir animándoles. Tengo a Dylan ahí un poco rayado. Ah, bueno. Dylan era porque se quería pirar, ¿no? Vamos ahí. Dale, Miguel. Ahí animando con el megafono. El único. Y que sí, joder. Mike Eason para Gaby. La tiene Stangway. El 22 atrás con Gaby de nuevo. Recibe McCrurdy. McCrurdy escondiendo la pelota. Atrás al 3 para Gaby. Recibe de nuevo Stangway otra vez. El 22 con Fox. La mueve el organizador. Vaya pase filtrado arriba para Martin, tío. Menuda barbaridad. Fuera de juego parece. Era el decimoquinto gol de Martin en la temporada. Pero en un lado por posición ilegal, ¿no? Pero lo de Fox también es una guía de olla, ¿eh? Palón arriba por la banda que corta Scott. El jugador que probablemente acabe más cansado después del partido. McCrurdy hacia Fox. Este con McCrurdy de nuevo. La juega hacia Mike Eason. Archie Mike Eason avanzando por el flanco derecho. Ahora atrás a McCrurdy. Recibe Stangway. Stangway arriba buscando a Brooks. La pone a Martin. ¡Qué golazo, tío! Y qué bien está jugando Adam Brooks en este final de temporada, tío. Estoy muy contento, ¿eh? Un pibe que le dijimos de venderle 20 veces, por lo menos, ¿eh? Y el R.K.R. que no se quería ir. Que no se quería ir. Alma de luchador. Alma de espartano ahí, ¿eh? Aguantado hasta el final. Y ahora es cuando está disfrutando de minutos. Siempre que, pues bueno, nos tenemos cansado al titular. Y está rindiendo... Increíble, ¿eh? Increíble. Fox para Cameron Scott. La cuelga del segundo. Archie Mike Eason. No puede llegar al remate. Hardbottle lo impide. Y es McKenzie en la banda izquierda el que la busca larga. Slaney. Ahí la pide ante Dukesbury. Escuero de McCrurdy. Vamos, chavales. Tengo que aprovechar que me quedan dos días de subregalada. Di que sí, joder. Martin para Gaby. Ahí está el central. Tocaste a Stangway. Fox con Mike Eason. Corta Hardbottle. Y escuero de Scott. Ahí está Dylan Smith para Stangway. Stangway hacia Fox. Fox con Dylan de nuevo. En el 46. Ahí está Dylan jugando con McCrurdy. Envío arriba buscando al canterano del Celtic. El hombre del partido toca el 8 atrás para McCrurdy. Recibe a Mike Eason de nuevo. Brooks se la puede acabar haciendo. Y ahí está. Por debajo de los pies de Newman. Porteo del Cup Rangers. Pone el 0-2 en un partido. Por ahora está siendo de auténtico 10. Increíble, ¿eh? Qué bueno es Adam, tío. Qué bueno es Adam, ¿eh? Vaya joyita, tío. Bueno, pues muy bueno el partido. Voy a decirles que lo están haciendo de maravilla. Que sigan así. No hay nada que comentar. Continuamos a muerte. Y seguimos en positivo, tío. O sea, tampoco es un estilo o una mentalidad que le reviente tanto, yo creo. Y bueno, estamos jugando increíble. Si metemos el tercero podría haberlo equilibrado, ¿eh? Pero el 0-2 no me da full tranquilidad. Así que bueno, vamos a seguir todavía peleando un pelín más, ¿no? Vamos ahí que no se diga. Voy a preparar ya por ahí algún cambio. Voy a cambiar a Scott. Sé que Adam Smith ahí no lo va a hacer muy bien, tío. Pero de hecho voy a poner ahí... En realidad me da un poco igual lo que ponga. Porque todos van a tener mal nivel ahí. Va a jugar Stirling de carlero. Esto es como Ancelotti con los experimentos con Camavinga, ¿no? Pues esto es un poco así, tío. Voy a poner a Stirling. Ya que Stirling es el tío más fresco del equipo. En el sentido de que no está jugando apenas. Porque, pues, es lo que hay, ¿no? No pueden jugar todos, ¿no? Vamos a ponerle y ya está, ¿no? Hago cuatro cambios. Soy consciente del problemita. Vamos a tener por la banda ahora con Stirling. Pero bueno, que haga lo que pueda y ya está, ¿eh? Por lo menos juega de carlero y a lo mejor algún centro saca. Bueno, con cuatro en centro igual lo veo complicado, ¿no? Y además Stirling creo que es diestro y todo, ¿no? Porque es diestro, o sea que bueno. Dale, Miguel ahí. Vámonos. Venga, va, que no se diga. Esto es a punto de acabar. Voy a poner ya el equilibrado. Le voy a pedir ahí un poquito de calma. Hemos dado una tunda al Cop Rangers. Impresionante. 0-0-9 de Xie. No han tirado portería en 93 minutos. Se lo hemos explicado, tío. Magnífico resultado. Avanzamos, pues. Y seguimos a lo nuestro. A 10 del segundo, tío. El Spartan logra asegurarse un puesto en playoffs, ¿eh? Brooks en buena forma. Ahí está. Elogiamos. Spartan rumbo a los playoffs. Duke Zuri olvida su preocupación respecto al objetivo de la competición. Vamos ahí, ¿eh? Seguimos con bastante gente cabreada. Pero bueno, en general todo bastante bien. A nivel de cohesión estamos en muy bueno. El ambiente también es top. La directiva está encantada por cómo va la evolución de la visión del club. Lograr acabar en la parte alta de Championship y llegar a playoffs donde se lo pedían para la temporada próxima, ¿no? O sea, brutal. La afición también está encantada por lo logrado. O sea, que oye, todos remando hacia una misma dirección. Que es ese ascenso, ¿no? Vale, vamos avanzando. Que viene por ahí el Dumbarton. Se viene la final de la Truth Trophy, chavales. Vamos a por ello. Ya la ganamos una vez. Competimos en dos finales más aparte de esa en la que ganamos. No se pudo lograr el título. Creo que este año tenemos todo para conseguirlo, ¿no? Tenemos a Martin, Brooks, Dukesbrick, McCrurdy y Peyton en el equipo de la semana. Cinco jugadores, tío. Qué barbaridad, ¿eh? Tres jugadores convocados con su país en las elecciones. Bueno, ostras. Tío, voy a pedir que quiten de la plantilla a Gordon. Igual se me raya, pero lo necesito en el equipo, tío. Lo necesito en el equipo, tío. El Farc está preparándose para el espectáculo. Ponen ahí al Spartan como favorito. Spartan en busca de la gloria, la Truth Trophy. ¡Harry el Piedra! No deja de elogiar a Mike Eason. Grande Harry el Piedra, ¿eh? Mantener reunión de equipo. Vamos a ello. Es una oportunidad increíble. Vamos a por nuestro segundo título copero en 11 años, ¿no? Por aquí todo brutal. Bueno, a mí se me raya un poco Dylan, pero bueno, lo dejamos así y avanzamos, ¿no? ¿Cuándo con la selección y en segunda del mismo país, no? A ver, es Escocia, ¿no? Al final es raro, pero la realidad es que no es imposible tampoco, ¿no? Es raro, pero no es imposible. Por ser Escocia, al final, viniendo de una categoría, o sea, viniendo de un equipo brutal. Al final, el Peyton este venía del Aberdeen, ¿no? Creo que era, o el Celtic. Era de un equipo grande, el del Aberdeen. Ahí está. O sea, al final venía de una cantera tocha, pero bueno, al final, pues oye, acabó bajando. Un tío listo porque bajó para en menos de un año estar ya otra vez arriba, ¿no? O sea, que bueno. Bueno, a ver si suerte no se lo llevan, que no lo sé yo seguro, ¿no? Vamos a ir a arrollar al Dumbarton, tío. Vamos a ir a lo que nos gusta, a darles con todo. La movida es a ver con qué podemos ir a jugar. Vale, ligera, ligera. Por aquí tenemos este en media, pero lo he dicho, Cameron tiene que ir. Buah, están todos brutales, tío. Cómo se nota que ya estamos teniendo muy poquito partido por semana. Ha habido semanas críticas en las que hemos tenido un montón de encuentros. Y en esta estamos teniendo la posibilidad de, como digo, ir más relajados, ¿no? Más holgados en cuanto a la carga de partido, ¿no? Vale, eh... Ah, creo que me voy a quitar igual a Ira. Y meto por ahí a Steve Stirling. Creo que vamos bien, tío, ¿no? Creo que nos vayan a salir ahí a reventarnos. Y McCoy lo voy a cambiar por Mike Eason, que debería estar bien, ¿no? Mike Eason está en media, tío. Venga, pues va a jugar Mike Eason, pero de banquillo. Y me voy a llevar por aquí a Keirin Forbes, tío, que seguro que la tiene bien, ¿no? Con Keirin hasta el final, tío. Ya estaría, ¿eh? Keirin pasa a ser titular es lo que queda, ¿eh? Vale, se queda fuera Stirling y Luke Wright. No hay problema. Ya Luke Wright está casi recuperado. Vamos con todo, gente. Spartans, Dumbarton, a por una nueva copa. Confío plenamente en vosotros. Saltad al campo y hacedlo, gente. Vamos a por ello. Que no se diga. De hecho, hablando de casos, en cierta medida, entre comillas, algo similares, ¿no? Creo que fue uno de los delanteros de Alemania, que también estuvo en segunda y al poco tiempo subió. Y en un año o así estaba yo otra vez con la selección alemana o algo así, ¿no? Así veterano y tal. No me acuerdo ahí mismo del nombre. Pero me suena, ¿no? Me suena. O sea, que... Y era Alemania, ¿no? Evidentemente llegó a primera. Lo hizo bien uno o dos años y volvió otra vez a la selección. No es como esto, ¿no? Pero... Bueno, es un portero al final. Igual no es titular. Es el tercer portero. O sea, que bueno. En cierta medida es Escocia, no es Alemania. O sea, que bueno. Han empezado bien ellos, ¿eh? Voy a pedirles un poco más. Y cuidado, ¿eh? A María para Dukesbury. Están tratándonos de tú a tú, ¿eh? Ojo con el Dumbarton, que si han llegado aquí no será para perder la final. Magnilán, la banda izquierda. Ahí detrás a Taggart. Penetra al 32, remata abajo y gol. Ojo, cuidado, ¿eh? Ofensivo arriba. Vamos para arriba. Con todo, ¿eh? Les pedimos más y a muerte. Han empezado de locos, tío. Y sigue el partido, ¿eh? Watson con ella. Ahí la juega hacia Richie. Aguanta el 7. Centro al segundo. Remate arriba. Ojo, cuidado, ¿eh? Cómo están jugando, ¿eh? No van a la posesión, pero auténticamente de tú a tú. Pero yo creo que esto va a cambiar, ¿eh? A ver, tenemos algo, ¿no? Ha habido un saque de banda que luego nos han quitado. Ahora de pronto un córner. Minuto 28, la tiene Fox. El equipo no ha empezado muy bien, pero va, confío en ellos. Remate que impide Garnier. La tiene Forbes ahora. La puede pegar. ¡Keyrin! ¡Arriba! Se va rozando el larguero, tío. Qué pena, ¿eh? Venga, tenemos ahí otra jugada. No me dejan gritarles, tío. Wilson para Lamont. Ahí estuvo a punto McMaster de robar. De nuevo Wilson con ella. Toca hacia Nicholson. El 20 atrás para Gardiner. Recibe Gibson. Este con Watson. Richie en la banda derecha. El 7 con Watson de nuevo. Venga, va, chavales. Hay que espabilar, ¿eh? Gardiner atrás. Largo le envía arriba. McCrulley corta. Escuero de Fox. La pone hacia Keirin Forbes. Ahí aguanta el 7. Por dentro conecta hacia Fox. Recibe a McMaster. Este con Scott. Dylan Smith. Aguanta la pelota. Y ahora la banda izquierda. Scott con McMaster. No me toquéis mucho a Scott. Que viene ya cargadito, tío. Tiene los gemelos ya en el cuello, tío. No me lo jodáis tanto, hombre. Fox en la banda izquierda. Hacia Cameron Scott. El zurdo la eleva para la carrera de Sean Martin. Ahí va el goleador. Centro que tapona. Una jugadora del Dumbarton. La vuelve a ganar Martin. Que la gola del segundo. Se cita. ¡Arigol! ¡Vamos! ¡Eso es, tío! ¡Vamos ahí! Seguimos ofensivo, tío. Se ve que casi nos ganan el pulso. Bueno, nos lo han ganado al comienzo del partido en cuanto a intensidad esta gente. Y hay que ahora explicarles que esto no va a quedar así, ¿eh? Hay que aprovechar ahora que estamos en la cresta de la Habana en el partido. E intentar meter el segundo. Y luego ya bajar a positivo otra vez. Cameron Scott. Soy consciente de que les estoy quemando bastante con lo del ofensivo. Pero creo que es importante, ¿eh? Porque esta gente si no nos va a dar mucha caña, ¿eh? Balón a la cruceta. Forbes la vuelve a colgar. Watson la rechaza. Escuro otra vez de McMaster. Este con Scott. Centro. Que tapona Gardiner y es corner para el Spartans. ¡Guau, chaval! ¡Qué partido este, ¿no? ¡Qué partido, chaval! ¡Qué locura! Ahí se viene. La tiene Cameron. Juan corto para Forbes. Killing Forbes hacia McMaster. Bueno, puede haber falta ahí de sobra, ¿eh? Pero se entiende el colegiado. Ya están robándonos. 12 tiros. Y hoy están solo uno entre los tres palos. Con ese golito, con otros tres, tampoco es que hayamos hecho mucho más, ¿no? Voy evidentemente a decirles que no me mola nada esto. Y que tienes que espabilar. Vamos a empezar un poco en positivo ahora. Creo que es ideal. Porque si no es que no va a haber energía para el final. Y luego si eso lo volvemos a poner ofensivo si lo necesitamos, ¿no? Peyton arriba. Pelotazo que baja César. La tiene McCrurdy. Juega por dentro. Pero ese envío lo corta Gibson. No fue muy bueno el pase. Balón de Watson en defensa para el Dumbarton. Ahí está Gibson a la banda buscando a Richie. Atrás para Watson de nuevo. Tío, el Gibson ese me suena. Igual es el ex del Spartans, ¿eh? Gibson por dentro. Gaby consigue interceptar el pase. Y es ahora Dukesbril el que juega hacia Forbes. Hay contragolpe para el Spartans. Sale con todo el bueno de Janko. Más del peruano. Hasta el final César. Balón atrás para Martin. Que le da con el exterior. Y mete un golazo. ¡Vamos! Dos a uno. Se puede. Eso es, tío. Qué bien, loco. Trece disparos. Cinco el Dumbarton. En el exí brutal. La posesión va francamente bien. Me encanta, tío. Lo tenemos, ¿eh? Smith para McMaster. Ahí está recibiendo Fox. Aguanta al organizador. Buscaba el pase a la banda. Richie corta. Cuero de Watson. Balón arriba. Corta Smith. La bajan de nuevo. Gibson para Mitchell. Magnillan que la mueve. Es que Magnillan también me suena, ¿eh? Ex del Spartans. Gibson recibe arriba. Remate y gol. ¡Guau! Cole Gibson, tío. Ex del Spartans. Se confirma. Y Magnillan estoy casi al 100% de seguro de que también, tío. Pero bueno. Vamos a pedirle más. Y vamos a ver esto cómo continúa. Hay que hacer cambios ya, ¿eh? 6'3 de Cameron. Está fatal. Voy a meter por ahí a Adam Martin. Que haga lo que pueda. Dukesbury por Scott. Que es más ofensivo que Ira. McCrulley vamos a cambiarle por Stanway. Fox. Le voy a sacar por Mikeeson. No tengo más cambios, cierto es. Bueno, creo que los cambios están bien así, ¿eh? Venga, va. Y a pedirle más de nuevo otra vez, ¿eh? Se me cabrean, pero me da lo mismo, ¿eh? Han llegado demasiado, tío. Forbes con ella. Atacando el 7. Más de que irán Forbes. Continúa hasta el final, ¿no? De esa banda derecha. Ahora atrás hacia Stanway y la pega arriba. Es córner. Ojo, ¿eh? Venga, va. Se puede. En el 75 de partido. Ahí la tiene Fox de nuevo. 2 a 2. Va el organizador. Tocas hacia Martin. Centro al segundo palo. Y gol. ¡Vamos! ¡Eso es, tío! ¡Vamos! Voy a poner equilibrado, tío. Voy a poner equilibrado. Hemos hecho todos los cambios. No me la liéis ahora. Fox está hecho mierda, pero madre mía. Qué bien lo ha hecho ahí en esa jugada. Y es balón para Scott Miller. Uno de los que han entrado en este final de partido. La rechaza ahí en el saque de banda. La defensa del Dumbarto. La vuelve a ganar el Spartan. McMaster con Stamway. Aguanta Stamway. Juega otra vez para McMaster. El 6 con Miller. Scott Miller la esconde. Y atrás a Gaby. Ahí está el 4. Otra vez para Miller. Miller la busca arriba para un César. ¡Que llega a la centra! ¡Buah! Remate al larguero, tío. Era el gol de la victoria. El gol del título, tío. 2-26 de XG, macho. Se han tirado tres veces a portería dos goles, ¿eh? Leslie con ella. Y uno lo ha tenido que hacer con la ley del ex. El Dumbarton con Gibson, ¿no? Forbes con ella. Avanzando en el flanco derecho. Más de Forbes. Le sigue McMillan. Que estoy seguro de que es ex del Spartan. Remata fuera, tío. Vale, voy a pedirles aquí un poquito de calma. Voy a parar. Y voy a mirar lo de McMillan, tío. Este 100% es ex de nuestro equipo, tío. Míralo, tío. Míralo, tío. Igual no es hasta el único incluido con Cole, ¿eh? Ah, creo que el resto no ha jugado nuestro equipo. Pero flipas, ¿eh? Una final contra un equipo de tercera con dos ex del Spartans, tío. Brutal, ¿eh? Es que al final, claro. Al final hemos creado bestias, tío. ¡Vamos ahí! Se sacó, joder. Eso es. Apúntele bien. ¿Dónde está esto? Que no lo encuentro. Estamos por aquí, ¿no? Ahí está. Yo lo pago hoy. Segunda True Trophy que ganamos en 11 temporadas. Sinadus es el artífice de haber sacado a las dos. Un equipo que está a punto de conseguir el éxito de ascender a la Premiership. Vivo en semifinales de la Copa de Escocia. La más potente de las tres copas que jugamos cada temporada. Y de nuevo lo hacemos, tío. De nuevo sacamos esta True Trophy, tío. Nada, temporada brutal, ¿eh? La verdad. Temporada exageradamente bestia, ¿eh? Vaya pasada, tío. Vaya pasada. Guapísimo, tío. Vamos ahí. Hemos peleado. Hemos luchado. La verdad que el Dumbarton no lo ha puesto en absoluto fácil. Ha estado muy chulo porque, joder, hemos jugado contra dos exjugadores del Spartans. Que esto mola muchísimo, ¿no? El hacer partidas largas y reencontrarte con viejas glorias de tu propio equipo, ¿no? Mola un montón. Y bueno, de nuevo otro título. La directiva está feliz por la victoria y Martin tira del equipo. Ahí está, sí, en Martins con un gol y dos asistencias. Un jugador que llegó libre este año y que, sinceramente, se ha consagrado en el equipo. Un tío caprichoso, pero que, pues, al final llega, lo juega todo. Pues, ¿cómo va a estar? Felicísimo, ¿no? Señores, lo hacemos. Y en la economía, más 246.000. Estamos a puntito, como digo, de saldar la deuda. Ahora se vienen dos partidos de marzo para concluir y esperar ya el final de la temporada, en abril, donde nos espera también ese Hertz en semifinales de la Copa de Escocia. Sacamos aquí el pago colectivo de Prima. Repasan por ahí un poquito de la competición. El Spartans campeón, la revelación para el Dumbarton. La verdad que la han peleado hasta el final. Se cita el Cobra 1.200 por lograr ganar la True Trophy. Skoda alcanza el límite de amarillas. Ostras, se perderá en un futuro. Pero no sé si se perderá competición liguera. O eso es solo para esa Copa. La embatilidad de Spartans sigue para establecer un nuevo récord. 24 partidos sin perder del Spartan desde el 5 de noviembre de 2033, tío. Qué barbaridad de temporada. De las mejores que creo que he jugado en mi vida, ¿eh? Y eso lo estamos simulando y todo, tío. O sea, es una barbaridad, ¿eh? Porque si lo juegas todo, como digo, es... El año pasado, desde luego, era una locura la simulación. Este año han mejorado, pero es que si simulas, tío, al final es casi tirar una moneda al aire, tío. O sea, no es tanto como eso, pero es muy así, ¿eh? O sea, al final es bastante RNG, ¿no? Vuelve Luke Wright, genial. No sabemos si vamos a tener que ponerle por el tema de que tenemos con la... No, parece que Cameron no está todavía con la acumulación aquí, o sea, con la imposibilidad, ¿no? De jugar. Solo va a ser para la Copa esa que acabamos de ganar. O sea que, bueno, nos quitamos de en medio ya eso. Porque además creo que la True Trophy, en caso de que el equipo llegara a Premiership, ya no la jugaría más. O sea que, oye, brutal, ¿no? Bueno, Luke Wright, vamos a cambiarle por Cameron. Luke Wright, lo voy a cambiar por Blackmoor, por ejemplo. Da igual el que me lleve, no va a jugar. Scott McCoy, ya quería hacerlo para dejarlo como tal. Mike Eason, y por aquí meto a Kieran Forbes. Ya vamos a ver un poquito el resto, cómo está para el partido, ¿no? El portero en medio, pero bueno, da igual. Duke Suri por... Ira igual, vamos a verlo, porque igual aquí tengo que cambiar a los dos. Sí, pues nada, Ira por aquí. Gaby por Scott Miller. Y por aquí, Adam Martin, ¿no? Les cambio. Vale, Cameron tiene que jugar. Supongo que estará en media, pero es lo que hay. McCrurdy. Vamos a cambiarle por Stanway. Vale, McMaster se queda. Vale, por aquí tenemos a Fox también a tope. Meto a Forbes y les cambio de lado. Forbes está en medio también. Bueno, pues en este partido que juegue... Podría jugar Jimmy Guilty, tío. Va a jugar Jimmy Guilty, tío. Que nos ha dado el pase a la semifinal, tío. De la Copa de Escocia. Con ese... Forzando ese penalti, tío. Vale, San Martins por Buchan. Y creo que lo demás está todo perfecto a priori, ¿no? Sí, jugaría de todo lo demás. Está bien. Confío en el equipo, el Falkir, que es el segundo de la competición. O sea, que nos puede poner las cosas difíciles. Pero confío en los chavales. Así que venga, vamos a ir a por ello. Vamos a darle caña. Jimmy Guilty no está del todo preparado, pero es una bestia. Y va a jugar increíble, ¿no? Algar, bienvenido. Vamos para allá, que no se diga. Vamos a darle duro. Estamos haciendo muy bien. Confío en vosotros. Saltad al campo y hacedlo. Ahí está el plantel. Y también el rival. Con jugadores que la verdad que no me suenan demasiado. Ese equipo de Peter Widderson. Pues venga, vamos a darle caña al actual segundo de la competición. Único equipo que podría, a lo mejor, quitarnos la posibilidad de ganar el título, ¿no? Del liguero esta temporada. Pero que creo que si ganamos ya, somos campeones, creo, ¿eh? Creo que si ganamos, somos campeones. Voy a pedirle más. Venimos con mucho partido. Supongo que mayor carga que la del Falkirk. Seguro. Bueno, supongo no. Seguro, porque ellos no están compitiendo en las copas. O no lo estaban. Y es balón para ellos. La tiene Uquahamba. Voy a poner equilibrado ahora, ¿eh? Y me da miedo esta jugada, ¿eh? Me lo voy a venir. Es tu Aronil que nos hace el gol, ¿eh? Han empezado muy fuertes, ¿eh? Vamos a broncarles y a ver si la cosa cambia. Pero no me pinta guay. Voy a poner ofensivo y le voy a broncar. Pero probablemente tengamos que cambiar el estilo táctico en la segunda parte, ¿eh? Vamos a broncarles. Tienen que empezar con más ganas, tío. Bueno, claramente Sport Interactive, la mafia de SI, igual nos lo complica, ¿no? Para dar espectáculo de aquí al final, ¿no? Pero bueno, ojalá que no, ¿no? Miller, que la pone arriba. Vamos, que anda aquí el T. Corta Hamilton. Escuro que tiene Stanway. La juega hacia McMaster. Ahí está el mediocampista. Toca hacia el central Martin. Este con Miller de nuevo. Scott Miller avanzando por la derecha. Aguanta Scott. Juega atrás para Stanway. Este con McMaster. La pierda ante Uquahamba. Este con Gordon. En banda. Acaba ganándole a Miller de nuevo. Ir a Agustín con Stanway. No me gusta tener a Miller con Amarilla. Porque ya sabéis que es agresivo de por sí. Y tenerle con Amarilla tan tempranera no me mola nada. Pero bueno, supongo habrá que cambiar la segunda. César al segundo. La saca Dallas. Balón que gana Fodringham. La vuelve a recuperar Scott. La puede pegar Scott. Arriba y para adentro. ¡Vamos! Cameron Scott. Increíble, ¿eh? Titularísimo en esta reta final de temporada. Cuando realmente era más suplente este año. Pero a raíz de la última lesión que sufrió Luke ahí. El equipo en esa banda izquierda tuvimos que tirar de Scott. Que viene jugándolo todo en las últimas semanas. Y que pues está demostrando la capacidad que tiene, ¿no? De aguante ahí, de superación. Stanway se la quita de en medio. Balón que gana Jimmy Guilty. Ahí está nuestro exótico Jimmy. El 69. Que se abre a la banda derecha. Ahí zigzagueaba finalmente atrás para Scott Miller. Este con Stanway. Recibe a Dan Martin. Balón hacia McMaster. Otra vez la bola que le va a Martin. Martin con Ira Agustín. El inglés que juega hacia Scott. El inglés que fue el fichaje más caro de la historia del Spartans. Bueno, con sus más y sus menos. Pero ahí está. Ahí sigue ayudando al equipo. McMaster. El 6 que la juega hacia Stanway. ¡Remate arriba! Ira Agustín. Ha sido un poquito McWire. Podríamos decir, ¿no? Al final yo creo que nunca llegó a dar el nivel por lo que llegamos a pagar. Sobre todo por los grandes fichajes que hemos hecho libres. Pero bueno, ha estado ahí siempre. Con sus más y sus menos. Quizás sus más han sido más que los de McWire, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? También ha sido capitán. La que bueno. Taylor por dentro. Ahí está Ira cortando. Stanway atrás con Martin. La maneja el Spartans. Venga chicos, vamos a broncarles. Parece que estamos ahora poco a poco sacando un mejor rendimiento. A ver la segunda parte qué tal, ¿eh? Vamos a bajar a positivo. Y voy a pedirle más. A ver cómo va la historia. Reaccionan bien. Venga, que el partido se ha reiniciado. Con ese gol que hemos conseguido meter en el final de la primera parte. Balón que tiene. McMaster. Ahí la aguanta. Vamos chavales, que no se diga. Agustina. No sé qué es que has puesto, la verdad. Pero te meto por ahí un ban directamente. Porque poner mayúsculas ya es una falta de respeto. Meter un texto increíble. Como si fuera la única persona que habla en el chat. Segunda falta de respeto. Y tienes toda la pinta de ser ahí algo troll. Así que ni me molesto en leer lo que has puesto. Te mareo. Y ya por otra cosa. Que es la mañana muy tranquila como para tonterías así, la verdad. Así que buen día, Agustina. Y que te den por saco. Vale, seguimos. Ahí está Bislang con ella. Tiene el Falkirk. Bislang que juega hacia Gordon. Recibe Gordon. Balón arriba para un Taylor que recibe la pega y gol. Venga, va, chicos. Hay que seguir, ¿eh? Hay que seguir. Lástima. Una jugada que nace de un saque de banda. Y consiguen materializarla, ¿no? Iba a broncarles, pero tenemos jugada. César para McMaster. Ahí la juega hacia Stangway. Recibe Craig Buchan. Por dentro buscando a Jimmy Yelty. Ahí está. Recibiendo y buscando a Adam Martin de nuevo. El central con Miller. El 12 por dentro para Jimmy. Jimmy atrás con Martin. Martin abra la derecha hacia Scott de nuevo. Este por dentro para César. Skulion casi recupera. Jimmy Yelty. La tiene el 69. Ahí penetra. La filtra para Mike Kison. La puede pegar. Y para adentro. ¡Vamos! Archie Mike Kison. Poniendo su séptimo gol. Empata el partido. Seguimos peleando ahí. Eso es. Vamos a animarles. Va. Se puede. Hay que seguir ofensivo, tío. O ofensivo o jugar el contragolpe. Y no les voy a dar posesión a esta gente, ¿eh? El empate tampoco es malo. Pero queremos ganar, evidentemente, ¿no? Voy a hacer cambios. Va a salir McMaster por Andy Hall. Sale Mike Kison por Fox. Igual no me queda otra, ¿eh? Probablemente. Sale ansioso y quería darle descanso. Pero no me queda otra. Sean Martin va también a entrar de delantero avanzado. Nada, voy a meter a Stirling, tío. Confío un poco en él. Va. Vamos a darle la oportunidad. Que igual me vendría mejor de Ariete, quizá, ¿no? Vamos a dejarla así. Lo he dicho. Scott me da mucho miedo. Así que va a entrar por ahí Dukesbury. Aunque no descanse en todo lo que me gustaría. Y McCrulley lo voy a cambiar en la otra banda, tío. Para darle algo de descanso a Cameron, tío. Muchísimo cambio, pero creo que es necesario, ¿eh? Seguimos ofensivo. Queremos la victoria, tío. Vamos a pelearla. Nada, que se note que somos locales, tío. Y que venimos de ganar una copa, tío. Animamos y tenemos ahí jugada en contra. Hamilton para Morrison. Ahí la aguanta el 15. Balona Uquahamba, creo que era. Aguanta el 7. Cura Baileys. Recibe Skullion en la banda izquierda. El 8 intentaba filtrar. Bien Adam Martin que corta. Y es bueno de Dukesbury. El de la cintita que toca hacia Stanway. Este por dentro busca a Fox. Recibe Craig Butchan. Aguanta el 11. Abra la izquierda para McCrulley. Este con Hall. Hall que avanza. Toca por dentro a Fox. El organizador que la controla. Y abra la derecha. Dukesbury con Stanway. Stanway para Hall. Recibe Guilty. De nuevo Hall. Ahí la juega hacia Guilty otra vez. Fox se la empala. Con el licorrer. Va, va, va. Se puede. Queda no hecho para el final. Estamos ahí, eh. Ahí va Jimmy Guilty. Vamos equipo. Esto nos puede dar el título, tío. Jimmy, creo, eh, creo. No he hecho los cálculos, la verdad. Pero me imagino que sí, tío. Fox con ella. Ahí la juega hacia Butchan. Se la anticipan. Y perdemos la oportunidad. Vamos chicos. Que están ahí entre las cuerdas. Dukesbury. Balón arriba. Corta a Skullion. La vuelve a ganar Dukesbury. Este con Hall. Qué difícil está siendo el final de temporada. El 2 para Stanway. La pega a la escuadra, tío. Craig Butchan se lleva ese balón suelto. Ahí está el delantero. Juega para McCrurdy. Puede tocar ahí en corto. Y lo hace para Hall. El balón que se estampa en un defensor del Falke. Iría del tiro de McCrurdy. Se va arriba, tío. ¡Guau! Qué pena, tío. Dos tiros han hecho dos goles, eh. Vaya efectividad se han marcado en este partido. Pero bueno, lo dicho. Se rascamos un empate que no está nada mal. Voy a decirles que no salgo contento del partido. Reaccionan bien a la crítica. Así que oye, contento por esa parte. No nos da esto el ascenso. Ganando la liga todavía. Pero bueno, estamos cada vez más cerca, ¿no? Una pena. Pero hay que seguir ahí la pelea, chicos. Ahora continuamos. Y vamos a ver lo que se viene. Nos ponen favoritos para el partido contra el St. Johnston. Vale, este partido es para simular, eh. Uf. Ojo a la simuladita, eh. Vale, por aquí elogiamos a Butchan. McCoys. Sin más. Está el tío rayado. Masí 6'8. Tampoco es mal entrenamiento. Es que están jugando todos muy bien. Y entrenando increíble, tío. Es lo que tiene, ¿no? Venga, va. Se puede, equipo. Spartans and Johnston por ahí. Hablan de Luke que ya está preparado para darle con todo. Se encuentro, como digo, para simular, ¿no? Vamos a ver cómo están los chavales. Buah, Diu Juri tiene que rotar sí o sí, eh. Scott igual está en medio, eh. ¿Es en el partido cuando es? En una semana, tío. Tengo que poner a Scott igual, ¿no? Medio, medio. Vale, aquí metemos a Adam. Aquí meto a Ira. Luke no puede ir. Entra Cameron que estará en alto, tío. Es que Luke como estará, ligero, pero alta la posibilidad de lesión. Suplente. No quiero que vuelva a recaer, tío. McCrulley por Stanway. Aquí entra Andy Hall. Jax está en la mierda. Es que nos han metido dos partidos muy pegados, creo, eh. Juega por aquí Mike Eason, que está en media. Es lo que hay. Se sitar por Adam Brooks. Y Sam Martin por Craig de nuevo, ¿no? Aunque Craig igual está en media también. No, está ligera. Ok. Pues al lío. Vamos a darle caña y que salga el sol por donde tenga que salir. Encuentro para simular, tío. Después de bastantes partidos jugando, tío. Primero para simular creo que del día de hoy en casa, eh. ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Ganamos, tío! A 12. Eso es, tío. Se lesiona Ira, pero cuatro días. Nah, brutal, tío. Todos súper importantes. Ira no podía salir del equipo. Y demostrando que es pieza angular, eh, el proyecto, eh. Bueno, ahora por aquí el problema con McMaster. A ver qué quiere, supongo, su vida de sueldo o algo. Ah, le digo que acepto un rol inferior. Quería un rol con más participación igual, ¿no? Lo típico, ¿no? Y ahora viene el Livingston, tío. Vale, por aquí a ver qué me llega. Vale, organizamos esto. Vienen canteranos, tío. Steve por aquí. Bueno, sin más. Jake. Joder, Jake. Tiene cositas, eh. Bastante profesional. 16 años. Un mental muy bueno. Tiene determinación, sacrificio, valentía. Un buen equilibrio. Este tío es bueno, eh. ¿Quién era, tío? Jake, ¿no? Jake se viene. Esto se lo voy a quitar. Futura promesa. Esto afuera. Y le metemos 3 años y bloqueado. Vale, aceptamos el salario, que no es mucho. Y va adentro. Harley Bailey, nada. Alan Anderson. Alan Anderson no está mal, eh. Para estar ahí de estos ya un poco empozados. Vale, Ali tampoco. Y este tío está bien, eh. Bastante deportivo y tal. Mark Brown. Decente, ¿no? Esto fuera. Vale. Ok. Vamos con los... Buah, es que aquí hay cada mierda. Vale, a ver. Empezamos con Ewen. Ewen nada. Robiluk. Robiluk consistente. Supongo que lo ficharán. Tapos tan bueno, eh. Guau, Steve. Poco ambicioso es la parte chunga que tiene, ¿no? Pero tiene buena pinta Steve, eh. Steve también se viene. Willy Higgins. No, Willy Higgins tiene muchas cosas malas, eh. Jared. Jared tampoco. Andrew. No lo veo tampoco. Mark. Mark puede ser, eh. Mark está ahí un poco en el límite, eh. Brandon Logan. Tampoco. Y Anton Zuit, o algo así se llama. Anton también, eh. Hay veces que te traen cositas ahí que te las ponen como que es malo, pero luego cuidado, eh. Y luego ya el resto, pues que lo fiche el director deportivo. Que alguno más seguramente fiche, eh. Porque había alguna cosilla por ahí que a lo mejor podía haberse traído, ¿no? El St. Johnston contrata a un nuevo entrenador. Se ve que la curra que le hemos dado ya ha supuesto el despido, ¿no? El de su predecesor. Juegos del Spartans League por la semana. McCoy está ahí en el equipo de la semana. Vale, lo he dicho. El director deportivo que fiche lo queda oportuno. Y vamos a por el Livingstone. ¿Qué dice? Vamos a por ello, eh. Que estamos a punto del final. Y iba a hacer una hora hoy, pero hoy acabamos la partida, chicos. Ya está, eh. Livingstone, vale. Livingstone o Kilmarnock. Pues vamos a jugar contra el Kilmarnock, que está más arriba. Ibernis o Samirren. Samirren. Van a ser Kilmarnock y Samirren y Gers. O sea que Livingstone e Ibernis van a ser para simular, eh. La movida es, ¿cuántos puntos hay en juego? 3, 6, 12 puntos. 12 puntos y estamos ahora mismo a... Estamos a 12, tío. O sea, en realidad si ganamos este partido, hemos ganado la liga. Hay que jugarlo, tío. Además es partido en casa, tío. Nada, cambio el Kilmarnock por el Livingstone y jugamos Livingstone. Y bueno, el Samirren ya veremos si lo simulamos o no. Pues si lo tenemos ya ha logrado todo. Vale, Spartans por ahí, favorito. Es el título. Ahí lo veis, eh. Es la charla porque es el título. Si ganamos, lo tenemos, eh. Los 50 chicos maravillas del mundo. El ganador, uno del Monchengladbach. Vale, por aquí a ver qué me lleva. Poquita cosa. Andy Hall elogiamos. Dylan Smith le critico. Y que trabaje. Y vamos a por ello, va. ¡Se viene! ¡Se viene! Partido por el título, eh. Partido por el título. Ingreso este mes medio millón, tío. ¿Qué? Pero cómo hemos ingresado ese mes tanto. Ah, claro, por lo de las copas. Es verdad. Estamos en menos 169.000, eh. Brutal, tío. Vale, por ahí hablan de Mike Eason. También ginado en el top 2. Tío, de coña, eh. Que no nos pongan a nosotros. Vale, voy a irme, por cierto, a la táctica. Y voy a quitar a McCoy. Vamos a meter ahí a Mike Eason. Que se lo ha ganado Pulso. Keirin Forbes suplente. Y vamos para allá, eh. Mike Eason este año se lo ha ganado, pero a lo bestia. Un 10 de la directiva. La miente excelente. La cohesión no llega excelente, tío. Y no ganamos... O sea, y llevamos 25 partidos sin perder, tío. Yo estoy flipando, eh. Vale, Luke no puede ir a jugar. Entra por ahí Cameron. Vamos a ver un poquito el resto, a ver qué tal. Ligera, ligera, media. Vale, entra por aquí Adam. Buah, Adam está en alta, tío. E irá viendo una lesión. O sea, que nada, va a tener que jugar Dylan, eh. Cameron alta, tío. Uf. Va a jugar Luke, tío. Y en la segunda parte metemos a Cameron, eh. Vale, ligero, medio McMaster. Vamos a meter por ahí a... A Stanway. Medio Mike Eason. Entra por ahí Forbes. Alta Fox, tío. Entra Andy Hall ahí arriba, eh. Lo va en medio, pero bueno, es lo que hay. Césitar por Adam Brooks. Y sin juega, tío. Guau, qué de cambios, tío. Qué de cambios. Vamos a por ello. Partido por un título, tío. Partido por ganar la Championship, tío. La división de plata del fútbol de Escocia. Y tener la posibilidad de comer con los grandes, ¿no? La temporada que viene, tío. Ah, épico, eh. Épico, chaval. Ahí está el plantel rival con ese Richie Hossler que me da mucho mal rollo porque el Livingstone fue quien nos ganó la Truth Trophy, la copa que hemos ganado hoy por segunda vez en la temporada. Ah, y esta gente, y este tío nos hizo un partidazo brutal. Fue horroroso aguantarle. Bueno, Luke, a ver qué puedo hacer contra él, ¿no? Y Mackenzie estuvo a puntito de fichar por nuestro equipo, pero al final se lo llevó otro club. No sé si fue en su momento el Livingstone o qué equipo fue, ¿no? Bueno, esto arranca ya. Es Mackenzie el que la tiene. Vamos, chavales. ¿Qué dice el Angelito? Ahí está Ewing con Mackenzie de nuevo. Balón al segundo. Remate al travesaño. Gaby la saca de en medio. Es bueno que le va a Duxury. Voy a pedirle más nada más empezar el partido, ¿eh? Vamos en casa. Hay mucho en juego. Este partido nos da, como digo, el título. Segunda levantada del episodio. Podría ser la segunda, pero no la última, ¿eh? Porque aún tenemos la Copa de Escocia. Y yo confío en los chavales, ¿eh? Venga, animamos. Tres disparos, uno de Livingstone. La posesión increíble. Estamos pasando muchísimo también. Venga, va, tío. Tiene que llegar la jugada, ¿eh? Tiene que llegar la jugada. Animamos. No están tan encerrados esta gente, ¿eh? Vale, he visto lo visto que no llegan ocasiones. Vamos a intentar encarar. Para hacer que se cierren un poquito. O sea, que entren más hasta el final, ¿no? Estamos teniendo problemas de tener ocasiones a portería. Descanso. Voy a decirles que no me está molando. Y venga, va. Segunda parte. Vale, Miguel ahí. Venga, se puede. 11 disparos ya, tío. Sigo animando, tío. Vale, cambio ya de look. No puede más con su vida. Entra Cameron. Sale Stanway por Scott Miller. Agresivo, me da igual. McCrulley también debería cambiarle por McMaster. Creo que así va mejor, ¿no? Vale, ya está. Confirmamos tres cambios a por ello. Tenemos jugada, pero no creo que estaba ya en ningún sitio, ¿no? Típica jugada que nace a raíz de que para el juego para hacer cambios. Forbes a la derecha. Centro que tapona la zaga de Livingstone. Bueno, va a ser córner, ¿eh? A ver si nos lo dan. Los cambios igual nos lo quitan. Pues típico, ¿no? Tío, me voy a poner ofensivo. Quiero ganar. Y sé que si no lo hago no va a llegar esa victoria. 16 tiros. Están encerrados, ¿eh? Ahora sí que están encerrados. Mira la zona de calor. Cómo intentan mover la pelota por ahí. Y tienen jugada. Espérate. El ILS no será ex del Spartans. Nada, qué injusto es el fútbol, tío. Qué injusto es el fútbol, tío. Vale, va a entrar Fox arriba. Y va a entrar también Buchan. Hacemos los cinco cambios a por ello, ¿eh? Ya me enteré muy ofensivo. Leeuwen ese Stuart Ewen, tío. Ex del Spartans, tío. Ha tenido que dar la asistencia a un ex, tío. Voy a animarles, va. Venga, chicos, va. No me jodas, tío. No, no. Esto no, tío. Esto no, tío. Esto no, tío. Ay, tío. Qué me cuesta, la verdad, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay. Sabíamos que esto iba a ocurrir. Sabíamos que iba a pasar. Que era raro que fuéramos a ganarlo todo. Y bueno, el típico partido en casa. Dos tiros del rival. Un gol de córner, tío. Hemos tirado 21 veces. Que sí, que hemos llegado muy poquito. Y os han encerrado brutal, pero... La táctica ha estado perfecta, tío, para frenarles. Pero bueno, es lo que hay. Tienen que llegar partidos de estos, ¿no? Para levantar la cabeza de nuevo y seguir peleando. Y que no nos lo creamos, ¿no? Eladio, bienvenido. Vamos al lío. Va, que no se diga. El Spartans cae al final. Después de no sé cuántos partidos. Mucha apuesta por terminar su sequía goleadora. Le digo que siga trabajando. Hemos tenido mucha mala suerte con la lesión por la banda izquierda. El look estaba al final de la segunda parte. Cuando lo hemos cambiado al final. No ha sido en la primera, sino al principio de la segunda. Guau, qué bueno es este tío, ¿eh? Guau, chaval. Muy bueno, ¿eh? 14.000 costaría solo, tío. Chicos, me voy a poner él, ¿eh? O sea, es buenísimo, ¿eh? Vale, jugar importante. Ese tío hay que ficharle, sí o sí, al Ruhmard ese. Sobre todo por la... Por, como digo, ¿no? Problemas, teníamos tenido que tirar de Luke. Cameron venía cansado. Luke tampoco estaba preparado con un buen ritmo. Después de haberse tirado casi un mes sin jugar. Y al final, pues, han entrado dando mucho por culo por ahí. Igual por eso no hemos podido tampoco hacer una... Un buen trabajo arriba. Porque estábamos pendientes de esa banda. Quiero creer. Bueno, qué sé yo. Sin más, ¿no? Al final se ha perdido. Tocaba ya perder algún partido. Ese partido lo bueno es que... Lo malo, ¿no? O lo bueno, como sea, ¿no? Que al final era la posibilidad de haber hecho en casa la levantada, tío. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Mantener el riñón de equipo. Vamos a por ello. Podemos lograrlo, chicos. No bajéis los brazos. Vamos con todo, ¿no? Vamos a jugarlo también, ¿vale? Porque al principio iba a jugar el del San Mirren. Pero como es una opción de ganar el título... Vamos a por ello de nuevo, chicos. Venga, va. Que no se diga, ¿eh? Cabeza alta y a seguir peleando. Vuelvo a criticar por aquí a Dylan Smith. Y lo bueno es que volvemos ya... Tenemos, por cierto, fichado ya al tío ese por 14.000. Que creo que es un fichaje redondo. Es súper bueno. Y probablemente a Cameron le vendamos la temporada que viene. O ya veremos un poquito cómo lo montamos. Por cierto, algo que no he mirado hasta el momento. Y es Duxbury, que no quería renovar. Vamos a ver si ahora quiere. Ahora quiere, claro. Con el equipo prácticamente ya extendido. No va a querer jugar importante. Le pongo titular habitual. Le parece bien. Y en negociaciones de contrato le metemos tres años. Bloqueo. Le bajo un poquito de salario. Sube. Vamos a ponerle 43. Y cerramos. Perfecto. Porque ya todo lo demás están renovados. Vamos al lío, gente. Partido contra el Ibernis. Tenemos luego una semana para parar el partido. En territorio neutral, ¿eh? Contra... Contra el Hertz. El equipo cuando lo miramos iba a tercero en la Premiership. Va a entrar por aquí Adam. Va ligero. Vale. Luke está en alto. Metemos ahí a Cameron, que estará en medio. Qué duro, tío. El carril izquierdo, ¿eh? Nos ha destrozado la lesión esa de Luke. Pero bueno, es lo que hay, ¿eh? Y por lo demás, todo perfecto. Pues venga. Vamos a hacer historia, tío. Vamos a hacer historia, gente. Vamos a por ello, ¿eh? Esta vez sí, ¿eh? Esta vez no se nos escapa. Además, veniendo de una derrota... No tiene ningún tipo de sentido, pero que es lo que necesitábamos para querérnoslo y venir aquí a reventar a Martin Rini. Martin, no te tenemos manía, pero es lo que hay. Vas a comerte goles por todos lados, tío. Vamos a por ello, ¿eh? Murió la esférica, ¿eh? La verdad que ha sido una pena, tío. Eran 26 partidos así sin perder. Pero bueno, es lo que hay. Para mí, de las rachas más potentes, ¿no? Mathison. Ahí la juega hacia Martin. Corta Fox. La tiene el organizador. El equipo fue ligera, ¿eh? En cuanto al ritmo. O sea, van volando ahora mismo en este partido, ¿eh? Fox con ella. Remata. Se la pica el portero. Y a punto estuvo de hacer la jugada, tío. Venga, va, va, va. Animamos. Venga, va, va, va. Chicos, va. Se puede. Sí, Martin, ¿eh? Que ha metido ya varias faltas directas. A ver qué es lo que hace el zurdo en esta jugada. Remate. Y a punto de hacer el gol. Martin pida el rechace. Y pone el 0-1. Vamos. Esto va a ser la cara totalmente opuesta, ¿no? A lo que hemos visto en el anterior partido. Seguro. Seguro. 100%. Tiene que ser una curra Libernis que flipas, ¿eh? Este partido nos da el título, tío. Vamos a por ello, ¿eh? Seguimos tal cual. No digo nada. Vamos ahí a Miller un poco agresivo, como de costumbre. Y tenemos ahí jugada. César aguantándola. Tocó hacia Mike Eason. Balón que le va a Martin. ¿Dónde nace la jugada, eh? En una ocasión ahí que estaba ya a punto de buscar el tiro César, ¿eh? Balón atrás. La maneja el agresivo Miller. Scott con Gaby. Este para McMaster. Ahí la aguanta el centrocampista. Toca otra vez para Gaby. Recibe en la derecha Miller. Busca un balón arriba largo para el desmarque de César. Aparece ya con la buena Martin y gol. Vamos. ¡Vamos! Eso es, tío. Claro que sí, hombre. Voy a meter equilibrado, tío. Porque no quiero reventarles. Tenemos ahora una final, realmente. Semifinal. Pero es como si fuera una final. Territorio neutral. Jugamos en la sede de la selección de Escocia. Así que hay que reservar energías por lo que se viene. Que esto está prácticamente ya hecho. Cuando McMaster la busca arriba con Rosca, el remate se le va alto. Y nos acabó ganando, tío. ¿Quién fue contra el que hemos perdido, tío? No me acuerdo quién ha sido el que nos ha... No sé si era el Livingstone o así fue. No me acuerdo. Esperamos, un equipo que estaba por abajo, ¿no? Creo que fue, ¿no? Es que, en fin. Pero bueno, tampoco vamos a hacer leña al árbol caído, tío. Una pena. Me hubiera molado muchísimo el haber conseguido levantar el título en casa. Pero no pudo ser. El Livingstone, entonces, sí. El Livingstone, que acabo de ver la tabla, noveno, tío. La típica, de verdad, en Escocia es como que el noveno es el equipo de abajo que más caña te da siempre, tío. O sea, el Livingstone va con un menos 27, tío. Prácticamente descendido ya, ¿eh? Pues está 8 a 8 del Hamilton. Y nos tiene que romper una racha, tío, que no nos la había roto ni dos equipos de la Premiership. Porque en Copa hemos eliminado al Moe Will durante esa racha. Y al Ibernian, que iba séptimo cuando jugamos contra ellos o sexto en la Premiership. Tiene que venir un equipo casi descendido a tercera, tío. Pero bueno, y en casa. Para más Inri en nuestro estadio. Es que... Que un empate lo puedo comprar, pero perder, tío, de verdad. Pero bueno, oye, es lo que hay. Es lo que hay. Vamos a por ello, va. Minuto 40. Es fútbol, tío. Es lo que hay, ¿no? Al final lo importante es que estamos en una temporada con mucho partido. Y... Y bueno, vamos a tener ahí algún desliz. O lo importante es que, pues, en el sumatorio estemos todo lo fuerte que estamos ahora, ¿no? Esa es la clave. Knight con ella. Ahí está el 31 que la cuela del segundo palo. Aunque me da coraje por eso. Por no haber visto levantar el título en casa, ¿no? Molonikov para Martin. Ahí recibe. En cara la pone hacia Stewart. Remate y gol. Recorta a Libernis. Bueno, sin más. No pasa nada. Seguimos igual. Bueno, a ver. Si hay empate aquí. No, empate no sé si nos daría ya el título también, ¿eh? No lo sé. La verdad que no lo he calculado, sinceramente. Pero, pero bueno. Mientras no perdamos, la verdad, no estoy contento con un empate tampoco. Pero si eso nos da la posibilidad de poder levantar el título en casa, hasta te lo puedo llegar a comprar, ¿eh? McCruy y Rasita para César. Para mí es importante, tío. Esa mierda. Yuri. Creo que es Kylie y Yuri, ¿no? Otro ex del Spartans. Es que tenemos media liga a pasar por nuestro equipo, ¿eh? McMaster, Rasita hacia Fox y la empala arriba. Venga, va, va. Se puede. Diez ocasiones ahí del Spartans. Tenemos ahí nueva jugada. Es Cameron Scott. El que la pone hacia Fox, que recibe en el 51. La hace a Scott Miller, que la empala y golazo. Vamos. Sabía que no hacía falta poner positivo, tío. Ahí está. Uno, tres. Eso es. Vamos. Partidazo, tío. Y Cameron jugando un partido brutal, ¿eh? Tenemos otra. Ahí está Knight. La juega hacia Stewart, que viene a recibir ahí al centro. El campo. Ahora se abra la banda izquierda y combina con Harper. Su compi ahí. Entiendo que carriero zurdo, ¿no? Atrás el tres para Yuri. Yuri la aguanta. Y la cambia de lado. Molotnikov la baja para Hey. Ahí va el once que remata. Y gol. Uy, macho. Lo meten todo, ¿eh? Ahora, ¿eh? Lo meten todo, Rick. Increíble. Voy a mirar lo de... No voy a decirles nada. Seguimos igual. Voy a mirar lo de Kylie y Yuri, tío. Otro ex, tío. Otro ex del Spartans, macho. Se confirma, ¿no? Ahí va Fox. 160. Centro al primero. Gaby. Remata y gol. ¡Vamos! Ahí está, hombre. Que no voy a poner positivo ni ofensivo. Que confío en ellos. Que sé que es suficiente. Que esto es teatro de Sport Interactive, ¿eh? Vale, cambio. Sale McCrurie. Entra Stanway. Sale Mike Eason. Entra Forbes. Sale McMaster. Va a entrar por ahí Andy Hall. Cameron tiene que salir. Entra Luke. Hay que dosificar entre ellos. Y tengo a Gibby bastante cansado. Va a entrar Ira, que entra contento. Y le cambio de lado. Hacemos ya los cinco cambios, chicos. Vamos para allá, ¿eh? Que jugamos ahora un partidazo, ¿eh? Ahí está Martin. La pone a Stanway. Recibe el 22. Que la empala. ¡Al palo! Creo que fue, ¿no? Vamos, que esto está hecho ya, ¿eh? 2-23 de XG. 14 tiros. Ellos dos goles en tres ocasiones a portería, tío. Es que me cago en la leche, ¿eh? Martin arriba. Somos un flan en defensa. Forbes a Martin. O mala suerte, en definitiva, ya, ¿no? Remate que... ¡Penalti! ¿No? Bueno, ha sido mano de César. Hostia, es raro, ¿eh? Ver una mano, ¿eh? Ya cada vez que hay una falta del área, le ha pido el penalti, ¿eh? Avance del Falkirk. Ahí está Cooks. Envío arriba. Corta a Martin. La tiene Kylie Uri. Balón que le va a Stewart. Stewart que la conduce. Se apoya ahí en la banda izquierda en Harper. Este con Sandy Lanz. Corta a Miller. Cuero de Martin que seguirá de medio. Ahí está Kering Forbes avanzando. Más del 7. Sigue Forbes. Puede buscar centro. Está fresco. Se nota la pone a César y golazo. 17 goles de mi hombre el peruano. Ahí está Janko. Haciendo la manita al Ivernis. Es brutal, tío. Vamos a logearles ahí, ¿eh? Al Angelito ahí. ¡Vamos, vamos! Uri para Moore. Ahí está recibiendo Harper. Sigue el partido. Puro que recibe ahora arriba en el ataque el 7 del Ivernis que remata arriba. Les elogiamos. 3-17 de XI. Partidazo sublime, tío. 12 tiros a portería de 19, ¿eh? Ahora 20. Brutal. El 88 envío arriba. Stewart que la gana. Todos los que están en el campo que no han sido sustituidos. O sea, que no han entrado de refresco. Todos por encima del 7, tío. Ah, brutal, tío. Del 7 y medio, incluso. 7 con 3 tiene Martin. Partidazo, tío. ¡Vamos! Se sacó, chavales. Apúntele bien. Ahí está. Venga, va. Invito yo a esto también. Vámonos. Ah, qué temporada, tío. Y de verdad, no pensaba cuando empecé esta temporada que esta fuera a ser la última, tío. Es que es el final perfecto, tío. O sea, es que ha venido todo rodado, ¿eh? Sale la nueva actualización del parche de realismo. Todo cuadra, tío. En fecha. Yo planteé lo de los dos meses a partir de ahora para todas las series que se van viniendo. Es que de verdad, ¿eh? Ni de coña. En serio, ¿eh? O sea, lo intento preparar para que coincida y no puedo, tío. O sea, brutal. Brutal, tío. Se confía en el triplete, ¿eh? Duras declaraciones, pero ojalá, ¿eh? Desde luego confiamos en el equipo. Eso es seguro, ¿eh? Ya veremos a ver si la diosa fortuna nos sonríe. Porque va a hacer falta algo de suerte también para poder llegar a hacer algo así, ¿no? El Spartans nos da por ahí contrato. Aceptadísimo. Nosotros ya... Nuestra vida está ligada al Spartans, ¿eh? El Spartans gana el doblete. Primera temporada que conseguimos tal cosa. Porque la vez que ganamos la Copa de la Truth Trophy no ganamos ningún título aparte de eso de Liga. La directiva fue a presupuestos iniciales. Nos han dado por ahí 2,17 millones. 91.000 de fichaje. Los 2,7 son de sueldo. Spartans va a confirmar su mejor posición final de la Champions League hasta ahora. Quien ha los elogiado por la aficionados del Spartans. La directiva ultra feliz por lo logrado. Encantadísima por el ascenso. Está planteado para dentro de dos años. Fox, brutal. Hace un partidazo también con dos asistencias. 8,6. También un fichajazo increíble el de Fox. Que juraría que es su primer año del equipo. La directiva encantada de la oferta que haya sido aceptada. Y Ginadou renueva. Apúntele bien. Con el Spartans. Tres partidos. Ya solo podemos decir que una o dos finales. En caso de pasar a Dergels tendríamos la final de Copa. Los otros dos partidos de Liga vamos a simular. Ya está todo hecho. Y ya nos ha jodido la racha. La única razón que pudiera llegar a haber. Bueno, aparte se van a simular porque toca simularlo. Pero si tuviera que jugarlo los habría simulado igual. La única razón por haberlo jugado habría sido el mantener la racha sin perder. Pero como caímos frente al Livingstone. Es que mira esto, tío. Desde octubre no perdíamos, ¿eh? Vaya rachote, tío. Eliminando equipos de una liga superior y todo en Copa, ¿eh? Vale. ¡Somos ya profesionales, chaval! ¡Puentele bien! ¡Vamos, loco! ¿Qué dices, tío? Ya sabíamos que íbamos a hacerlo, pero no pensaba que fuéramos a hacerlo tan pronto. Con esta temporada incluso. No llegamos a hacerlo para... Bueno, igual sí, ¿eh? Pero claro, no me dejan cambiar esto, ¿no? No, creo que no, ¿eh? Que no somos profesionales para esta semana porque puedo cambiar cosas. Pero aquí en estos huecos no me deja. Somos ya para la semana del San Mirren, tío. ¡Qué épico, chaval! Nada, brutal, ¿eh? Vale, vamos a meter aquí... Voy a meter una soft de balón parado, tío. Una tranquilita, ¿eh? Una tranquilita de balón parado. Tampoco vamos a reventarles ahora. Aviso de Wood. Por aquí, bueno, hablan de que nos han aumentado preparadores del equipo. De 3 a 5. Que estamos haciendo historia, ¿eh? Con solo 3 preparadores, tío. Fíjate todo lo que han aumentado, ¿eh? Porque hemos ascendido 6 profesionales. Han metido lo del programa de jugar a un parado que ya lo teníamos contratado de cuando fuimos profesionales. Pero el tío está logrando mes a mes. Por fin podremos renovarle. Nos han vuelto a meter el científico deportivo jefe y el científico deportivo normal, como tal, ¿no? Y aumentan también la captación. Nah, épico, tío. De verdad, ¿eh? Qué final de temporada. Qué partida, chicos. Más chula, ¿eh? Ah, guapísimo. ¡Vamos para allá! Que no se diga, va. Martin Forth, Fox, Miller y César en el equipo de la semana. Otra vez jornada con 5. Contratan a un nuevo entrenador para el Raid Rovers. César se lesiona de 5 a 8 días, tío. Magulladuras en la espinilla, ¿eh? Se pierde el partido contra el Gers. Pero ya se lo iba a perder porque ya sabéis que vamos a jugar al contragolpe. Y va a jugar claramente Stirling, ¿no? Dukesbury se compromete con el Spartans. Ahí está. Vamos para allá, ¿eh? ¿Qué pasa, chinky? Muy buena, me he perdido demasiado. ¿Qué ha pasado? Claro, de todo, chinky, de todo. Hemos ascendido ganando la liga. Hemos ganado la True Trophy, doblete. Y con opciones de ganar un triple también porque también seguimos en la Copa de Escocia todavía. Estamos en semifinales. Bueno, Craig Buchan. 4 o 5 semanas también lesionado. Han venido 200 lesiones seguidas, pero bueno, es lo que hay. Se espera buena asistencia. También Mark Ferry se ha lesionado, pero menos grave. El Gers por aquí le ponen como favorito. Aviso de Brittain. Con el Brittain me da un poco igual. Vamos para allá, ¿eh? Llegamos a primera. Vamos ahí, va. Que no se diga. Y ahora hay que intentar hacer ya la coronación absoluta, ¿no? Vamos a por ello, ¿no? ¿En la nueva serie vas a poner el parche de lesiones? No, Franco. He comentado antes que voy a jugar full con el parche de realismo que trae su propio parche de lesiones. Pero no voy a poner un parche de lesiones antiguo. Voy a ir con todo. Voy a ir con todo. ¿Qué pasa, game? Muy buenas, ¿qué dice el tío? ¿Cómo estamos? Bienvenido, tío. Vamos al lío. Que no se diga. Este directivo va a durar una hora, pero claro, al final nos hemos enrollado y... A muerte, ¿qué dice? ¡Se viene! Vale, gente. A por ello, ¿eh? Vale, vamos a ver cómo está la cosa. Hay que ir a muerte, ¿eh? Con todo, ¿eh? Ligero, bien, medio, gamey, ligero. Podría poner a Adam ahí, ¿eh? Adam está jugando incluso hasta mejor y todo. Va a entrar Adam, que entraría ligero, ¿verdad? Ahí está. Bien Luke, tío. Por fin lo hemos recuperado, ¿eh? Aunque Luke le voy a dar un pequeño tirón de orejas, ¿eh? Hay que mejorar ese estado de forma, Luke. Tú puedes, confío en ti. Vamos a hacerlo, ¿eh? ¿Qué tal está Cameron a todo esto? No, en media. Vale, McCrurdy está en media. En media también McMaster. Me da igual, tío. Voy a muerte con ellos, ¿eh? Césitar... Vale, por cierto, el cambio, chicos. Bueno, menos mal que tampoco he tocado mucho, por lo que parece, ¿no? Mira, meto aquí la segunda. Ahora sí. Gaby lo he dicho por Adam. McCoy se está rayado, pero McCoy en la banda es un capo. Y Césitar por Stirling. Vale, Buchan le cambio por Adam Brooks. Tengo a Mark Ferry también lesionado. César va lesionado dos días. Va lesionado César, ¿eh? Me da igual, ¿eh? ¡Se viene! Bueno, tengo que llevar un portero, creo, ¿no? Bueno, voy a darle así y si me exigen llevar un portero, lo miramos. Vamos a poner estilo cauto. Y vamos a por ello, ¿no? Hay que llevar portero. Vale, pues Césitar cae. Entra por ahí Blackmoor. Y vamos a hacer historia, gente. Vamos a hacerlo, ¿eh? Vale, Gordon lleva una rachita regulera, ¿eh? Voy a hablar con él, tío. Ah, Gordon, tío. Espabila, ¿eh? Que bajo la selección escocia. ¡Se viene! Vamos a ello, ¿no? Semifinal. Territorio neutral. Jugamos en la casa, como digo, en la sede de la selección escocesa. Ya no es la primera vez. Es la segunda vez que venimos. La primera vez fue contra el Celtic en la primera temporada, hace 11 años en la partida. Vamos a por ello, ¿eh? No fue con Ginadou. Esta sí que es la primera vez que Ginadou va a este partido, a esta final, a este estadio. McCoy es que la toca. Es primera para el Spartan. La tiene Jimmy Guilty. Atacando el que nos dio el penalti, que nos dio el paso a la siguiente ronda. Y lo hace el Spartan. Minuto 2 nos adelantamos. Lo hace el chico maravilla del Spartan, chaval. Steve Stirling, 16 años. Volando. Volando. Césitar tuvo que dejar su hueco por lesión. Aún así sabíamos que iba a ir Stirling. Porque para este partido, para esta táctica, Stirling es el apropiado. Y madre mía, Stirling, ¿eh? Volando, papá. Le quería al Hertz, ¿eh? Llegaron a pagar mucha pasta por Stirling. Pero dijimos que no. Ni de coña. Este chaval no se movía de aquí. McLukie. Ahí está la banda izquierda al Hertz. McLukie que la centra. La saca Martin. Cuero que le da McMaster. La prolonga a Samuels que la vuelve a ganar. Es cuero para el Hertz. Ahí se acerca frontal del área. Atrás a Ward. El 2 por dentro. Hacia Trevit que la pega. Rasite para adentro. No pasa nada, chicos. Aquí en absoluto vamos a pedir más. Animamos hasta el final. Estamos jugando bien. Vamos a por ello. Se puede, ¿eh? Tío, esta gente va a tercera. Es de los equipos más potentes a nivel histórico de Escocia, ¿eh? Tercera en la Premiership. Liga a la que vamos a ir nosotros la temporada que viene. O sea, otro nivel esto, ¿eh? Seguimos animando. Tenemos jugada para el Hertz. De Susana del Campo. Saque de banda. Ward con Sant. De nuevo Ward. Y Jimmy lo ha vuelto a hacer, tío. Los partidos importantes. Ahí está Jimmy Yelty. El exótico. El 69 del Spartans. ¡Que remata! Y a punto estuvo, tío. Morrison que la tira al piso tras blocar el remate de Jimmy. Otro de los canteranos del Spartans. Serie en la que llevamos varios canteranos, tío. En el once titular, ¿eh? Ah, brutal, ¿eh? Stirling. Jimmy Yelty. Cesita a la hora que no está, pero que realmente es titular también. Y es canterano. Brutal, tío. Y decirles que no me ha gustado. Que lo pueden hacer mejor. En los entretiempos me gusta ser duro con ellos. Y ahora aquí animamos. Y me vengo equilibrado, tío. Hay que creer. Le metemos ahí un pasito adelante al equipo, ¿eh? Confío. Vuelvo a animarles. Aún voy a apurar los cambios un poco más. Confío en los chavales y la buena gestión del cansancio que hemos ido haciendo hasta ahora. Vale, cambios ahora. Sale Stanway por Mike Eason, que se lo merece claramente. Sean Martin va a salir por Brooks. Confío en él, tío. Confío en Brooks. Me lo va a dar. Y, de hecho, no lo voy a poner de esto. Lo voy a poner de delantero avanzado, que sé que es lo suyo, tío. Y voy a hacer mucha pupa. McMaster sale por Scott Miller. Luke Wright por Cameron. Y tengo nervioso a McCrurdy, que nos va a dejar y va a entrar por ahí... No sé, el que mejor juegue de los suplentes. Duke Wright no puede porque va a ir por el otro... Ah, bueno, Duke Wright, claro, sí. Entra Duke Wright. Sí, sí, realmente es titular Duke Wright. Entra Duke Wright. Va, vamos a por ello. Titular, pero con el rol de lateral, ¿no? Balón para el Gers. Ahí está Ward, que toca hacia Martin. Martin que recibe la tras hacia Roberts. Venga, chicos. Ahí está Roberts. En el centro del campo busca Deysen. Deysen, que la maneja y abre a la izquierda para McLuki, el capitán. Se la tira larga. Centro del tres. ¡Para Feiton ahí! Y parada de portero a la mano, ¿eh? ¡Animamos! ¡Vamos, chavales! ¡Se puede! Creo que ha dejado un cambio sin hacer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Está a los cinco. Si hay prórroga, que la habría en caso de empate ahora en los 90 minutos, tendríamos un cambio más. Vamos ahí, va. Mejor es G que el rival, ¿eh? Hemos tirado prácticamente lo mismo, portería, que es lo que importa en realidad. ¡Hay jugada! Es Dukesuri el que la pone arriba. ¡Buah, Dukesuri! Vaya pase de mierda la regala. McLuki con Trevit. Y eso que tengo los saques de banda puestos para jugar en corto y tal, pero aún así mucho error, ¿eh? Peyton que no confía ahí. Se la quita de en medio. La baja a Guilty. ¡Qué grande, Guilty! Mikey son para Sterling. Ahí está el chaval de 16 añitos. La pirante Oda. Oscuro del Hertz. Atacando. Jugan a la banda para McLuki. El 3 que la vuelva a tirar larga. ¡No nos queremos ir! ¡No queremos que el directo termine todavía, tío! Pero nos meten el gol, ¿eh? Vamos ofensivo, tío. Arriba. ¡Qué cojones! Ultra, tío. Y animamos. Saque de banda el largo de Samuels. Balón a la olla. ¡Ay, tío! No, no puedo creer que esto vaya a terminar así. Dylan Smith parece que va a hacer penalti sobre Healy. Lo tienen que revisar. Aquí sí hay bar. Y es penalti, tío. Bueno, Peyton ya hace mucho tiempo se paró un penalti, ¿eh? Vamos a ver qué es capaz de hacer Gordon Peyton. Ahí la tiene el 9 del Hertz. Pierna derecha. Se pone la cosa muy difícil, ¿no? Bueno, gente. Vamos a cambiar al otro estilo. Mentalidad muy ofensivo. Salimos con todo arriba. Vamos a ver que todo esté más o menos bien. McCoy le cambio por aquí. Jimmy Guilty que me organice lo que pueda. Creo que va a ser mejor organizando a este hombre. Stirling de... Vamos a ponerle de hombre objetivo de ataque. Mikeysson se queda atrás. Guau, es que tengo ahora demasiada gente. Pero bueno, sí. Puede jugar más o menos... Mikeysson ahí atrás, tío. Que haga lo que pueda, ¿no? Igual le meto... Le meto aquí. Le meto de pivote defensivo a lo mejor. Mejor. Vale, tenemos aquí el carrilero. Vale, quizá lo cambio de lado. Y tenemos el lateral aquí, ¿no? Vale, vamos a meter carrilero de ataque y lateral de ataque. Y a muerte, tío. Y el media punta que bajó un poquito a apoyar. En este caso. Vamos a por ello, gente. Que no se diga. Hay que hacer dos goles. Es muy difícil. Pero bueno. Vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a animar a los chavales. Pero tiene pinta de que esto se acaba así, ¿no? ¡Qué pena, tío! 1-3. Volvió a ser el estadio este del Hampden Park. Pues bueno. Un lugar complicado para nosotros. Pero muy felices, tío. Porque es un estadio que tiene un aforo de la leche. Y estoy seguro de que mínimos nos ha sacado alrededor del medio millón con la taquilla. Que al final es lo que buscábamos. Llegar aquí. Para tener esto, tío. Les he dicho que hay que estar orgullosos. Y se me rayan, tío. Joder, eco la plantilla esta, ¿eh? Bueno, gente. Vamos a ver la pasta. Termina nuestra época aquí ya en la partida. En la competición. Tascamos 18.000 y 456.000, tío. Recibiendo por el tema del dinero de la semifinal, ¿no? Por derechos televisivos. Pero es que ahí no queda la cosa, ¿eh? Bueno, ahí está. Hemos sacado algo más, creo, incluso. En total estamos ya en positivo. Y ahora nos han dado los premios de final de temporada, tío. Que nos tienen que inflar más la pasta y del comienzo de la siguiente. O sea, nada, brutal. Sencillamente brutal. Stirling se desarrolla positivamente. Creo que ha hecho un partidazo increíble. Stirling es una bestia. 16 años. Mira qué barbaridad, tío. Es una de las razones por las cuales me da un poco de pena, en cierta medida, dejar la partida. Porque no voy a poder ver al chaval crecer. Ya sabéis que la partida la voy a compartir. Si la seguís, pues ya me comentaréis qué tal. Es una de las razones, como digo. Porque creo que es un proyecto de jugadorazo. Vamos, para allá está la selección de Escocia junto a Peyton, ¿no? Que también ha hecho un año soberbio, ¿no? Nos quedan, como digo, dos partidos. Vamos a darle caña para que termine y, pues bueno, pues básicamente ver un poco cómo termina todo en relación a ganancias y eso, ¿no? De clino por aquí esta mierda. Vale, aquí vamos a meter doble de balón parado, tío. En plan de chilling, tío. De chilling, tío. Aquí un poco de recuperación y aquí también. Y muy del chilling, ¿eh? Tío, pues fue ser profesionales y esa misma semana se me lesionaron varios. Fíjate, Ferri se vuelve a lesionar otra vez, ¿eh? ¿Y qué pone? Baja durante dos días por razones personales. ¡Ostras! ¿Taral, tío, depresivo o algo o qué? Y Martin quiere un nuevo contrato. Le digo que el clon se lo puede permitir. Nada de quedárselo, chicos. Vamos a negociar eso. Contrato. Discutimos. De 84 a 90.000. Se baja el sueldo, ¿eh? Él quiere seguir en el equipo, pero se baja el sueldo, ¿no? Bueno, esto se lo voy a quitar. Le meto tres años. Uh, subidita por ahí. Este tío es caprichoso y al final, pues mira. Pero lo de la libertad es que, claro, hace mucho, ¿no? Bueno, al final ha habido subida, pero bueno, se queda. Creo que merecía quedarse. Ha hecho una temporada muy buena. El Spartans por aquí favorito. Elogiamos a Andy. Criticamos ahí a Dylan Smith. Y avanzamos, gente. Nah, brutal, tío. Brutal, tío. Qué partida, de verdad, ¿eh? Qué guapa ha estado, tío. De verdad, ha molado un montón, ¿eh? Vale, por aquí todo bien. El San Mirren Spartans. Brittain desea hablar de movidas. Voy a declinar. Pro de forma física. Y vamos a por ese San Mirren a ver qué tal va la cosa, ¿no? Vale, nada. Voy a simplemente interaccionar, hablar, advertir un poco. Nah, me paso, tío. O sea, no, en verdad, no. Vamos a meter a Brooks aquí y metemos simulada, tío. Y a disfrutar, tío. Ya estaría, hombre. Vamos con el final. ¿Qué pasa, Niji? ¿Cómo están? Muy buenas. Qué pena no poder verte en primera en este Spartans. Pues yo creo que también es bueno eso, ¿no? Quedarnos ahí un poquito con ganas de ver algo más, ¿no? Como en las buenas pelis, tío. En las buenas pelis, al menos yo me quedo con la sensación de decir, hostia, me gustaría seguir viendo un poquito de la vida de este, de este, de esta película, ¿no? De este actor en la peli, ¿no? Que me hubieran contado algo más. Aunque no hubiera pasado nada, pero meterme ahí un poquito de su vida un tiempo. A ver cómo le va y tal, ¿no? Mano rota de The Hall, que ese creo que es de la cantera. Bueno, Sean Martin feliz con la renovación. Ahí está. En dinámica, por cierto, bueno, muy bueno. Nos llegamos a cohesión excelente, tío. Flipas después de una racha histórica. Ride Fox en equipo de la semana. Este hombre está descontento. Matthew McCrurdy. Matthew McCrurdy. ¿Qué quería el tío este? Por los minutos de juego, decía, ¿no? Voy a decirles que... Bueno, se nos pone ahí un poco entre la espada y la pared. Anuncia que se quiere pirar. Yo creo que al final luego reconsidera y se quedará. Pero es lo típico, ¿no? Cuando no hay entendimiento, no le voy a dar más minutos de los que tiene. Así que, bueno. O sea, en realidad es titular, pero paso de seguir manteniendo la promesa esa. Yo creo que lo mejor es... A veces se raya esto un poco y lo mejor es en plan, mira, te piras. Pero cuando vea que lo juega todo y que está feliz, seguramente quiera quedarse, ¿no? Además, como tiene contrato, no hay que rayarse por eso, creo, ¿no? Así que, bueno, avanzamos. Vale. A nivel táctico, de hecho, bueno. McCrurdy, ¿cuánto tiene contrato? 1035. Bueno, justo la temporada que viene, ¿eh? Pero yo confío en que... En que, bueno, no ponga problemas, ¿no? Bueno, pues lo dicho. Vamos al final. Meto por aquí simulada. Ya no estoy mirando el tema del cansancio y tal. Es el final, tío. Yo creo que no va a haber ahí una lesión muy bestia. Y bueno, pues dos empates, ¿no? En el final de la temporada. Ya con todo hecho, al final, pues el equipo tampoco ha tirado demasiado para ese final. 75 puntos, tío. 75 puntos. Épico, tío. Épico. La verdad. Ha sido realmente épico. Cobramos 684.000, tío. Por acabar líderes en la Championship. Nada. Brutal, tío. Y espero que haya un aumento de patrocinios. Porque no vamos con los grandes. Llegamos a la primera división del fútbol de Escocia. Profesionales. Con 900.000. Con lo de la directiva de que estaba planteando el crear un nuevo estadio. Vale. Que lo comentaron. El estatus profesional está por ahí abierto. Pero ya sabes que ya compartieron lo de los planos. De que estaban buscando una sede para tener un nuevo estadio para el equipo. Nada. Brutal. Ha habido un aumento en redes sociales de seguidores. La visión que nos piden es evitar el descenso en la próxima temporada que aceptamos. Bueno. Hablamos con los chavales porque esto termina ya. Reaccionan evidentemente bien. El Spartan rumbo de concentración, ¿eh? Ponen Luzia en Escocia. Escocia en general. O Inglaterra. Escocia en general, tío. Que nos conozcan por todo el país, tío. Que nos conozcan por todo el país. Vale. Por aquí todo bien. Vale. Ahí está. La directiva anuncia los planes de construir un nuevo estadio que siguen adelante. Costes 6,5 millones. Sede Edimburgo. Capacidad 3.400 personas. Pero entiendo que podrá ser ampliable, ¿no? Con calefacción y tal. Bueno. Ahí está, ¿no? Proyecto de nuevo estadio. Un proyecto gracias a un patrocinio del estadio valorando 1,7 millones. O sea que entramos en deuda en teoría. Vamos a pedir mejoría de instalaciones de entrenamiento. Que es algo que también había que intentar mirar. Vale. Viendo un poco el estadio actual. Nosotros estamos en el Ainsley Park. Que a nivel de información. Lo que no sé si es nuestro como tal. Club obietario de Spartans. El problema del Ainsley Park es que no es ampliable. Son 3.700 personas. La condición era muy buena. Se creó en 2008. Pero entiendo que este pues dará la posibilidad de ampliarlo, ¿no? Tampoco es una muy grande el estadio. De hecho tiene menos capacidad inicial de la que tenemos en el estadio actual. La verdad que es algo que me sorprende en cierta medida. Pero bueno. No está mal. Traen por ahí a este pedazo de ariete. Vaya barbaridad de ariete, tío. Que le acaba el contrato, ¿eh? Pues voy a negociar. Creo que este jugador hay que traerle. Jugar importante. Ahí está. Esto fuera. Libertad fuera. 5 años. Me va a pedir un sueldo de la leche. Que se lo voy a dar porque este tío es inconsistente. Pero es que es demasiado bueno, ¿eh? 16 en remate. Es una locura, ¿eh? Bueno, gente. Pues hasta aquí. Ya llegó. Se termina la serie. No voy a avanzar más. Esto lo voy a guardar y la compartiré, ¿vale? Estará en el resubido a la descripción de la gente ahí para los de YouTube o a la gente de YouTube que dicen. Lo tendréis en la descripción del vídeo. Y nada. Sinceramente, brutal. Me quedo con ganas de saber si nos dan el aumento de la mejora de las instalaciones. ¡Las dan también, chaval! Nah, brutal, tío. O sea, exagerado, tío. Construcción de nuevo estadio. Instalaciones mejores otra vez. Profesionales. Una remesa de cantelanos que no ha sido muy mala la última. El proyecto de equipo soberbio. La cohesión se queda muy buena y creo que empezará casi muy buena la nueva temporada. Brutal. A nivel económico, como digo, la economía saldada. Habría que esperar a ver el aumento de patrocinios. Pero claro, eso habría que avanzar un montón para poderlo ver. Así que yo confío en relación a lo que hemos visto en temporadas atrás. Que nos darán un aumento considerable, ¿vale? Porque siempre hemos sido a mejor, la verdad, en cuanto a eso. O hemos mantenido los que teníamos, ¿no? Salvo alguna temporada en la que no ha habido mucho crecimiento como tal del equipo, ¿no? Así que yo confío en que el aumento sea considerable. Y que pues ya eso permita que ya la economía quede totalmente sólida. Sin tener que tener en cuenta, pues como digo, lo lejos que llegue el equipo en Copa. Que esta temporada ha sido brutal. Pero como digo, no siempre tiene por qué ser así. Jimmy Durant, que consigue cerrar su fichaje con el equipo. Ahí está el media punta. Que la verdad que es buenísimo. Puede jugar delantero y interior también en banda. Tiene muchísimo cabeceo. El alcance salto no está nada mal también. Tiene también equilibrio y un mínimo de fuerza. Por lo que también podría ayudar de hombro objetivo. Podría ser a lo mejor también revulsivo en caso de que haya lesión ahí de Stirling. Que debería ser en ese rol del titular, sí o sí. Tántica que ya sabéis que yo lo que haría ahora para la temporada próxima es fijar la principal. La táctica de contragolpe y sería esa la que utilizaría siempre. Probablemente. Ya no emplearía la otra. O sea, yo aquí lo que haría sería, como digo, dejar esta como principal ya. Fijaría la otra. Nada, creo que no. Porque creo que esta se utilizaría en realidad poquito, eh. Creo que dejaría esta. Y bueno, cargaría por aquí la gestión segunda. Y César por Stirling. Este sería el equipo, tío. Con Jimmy Guilty jugando en primera, eh. Que ya estuvo en el San Mirren en primera, pero creo que no jugó ningún partido en esa época, ¿no? Nada, brutal. Lo he dicho. Lo voy a parar por aquí porque me dan ganas de seguir. Ya veis que el vicio apetece continuarla, pero la partida tiene que acabar aquí. Y ya os digo, lo próximo, pues desearos a vosotros que la sigáis y que disfrutéis mucho y tal, ¿no? Eh, Payton, llamado por Marcelino, entrenador de Escocia, chaval, ¿qué dice? Ahí está, eh. Payton se va al Mundial, tío. Para la convocatoria preliminar del Mundial. Ostras, qué grande, Payton. Buenísimo, eh. Mira qué pedazo de portero, tío. Lo único malo, la altura. Pero bueno, teniendo en cuenta las estadísticas que tiene, es una auténtica ida de olla que pudiéramos llegar a haber fichado a Payton gratis, tío. Eso no tuvo ningún tipo de sentido, la verdad. Cobrando 27.000, tío. Es una ida de olla eso, eh. Nada, brutal, chicos. Además, caprichoso que no se entiende mucho eso, ¿no? Pero sin más. Los feelings ahí a muerte con Payton que va representando a Spartans a Escocia, ¿no? Gente, lo he dicho. Por aquí paramos. Grato por todo el apoyo que habéis dado a este contenido. La verdad que al final es una serie que, pues en cierta medida, no es la típica serie que más se suele apoyar. Típico contenido mainstream dentro de los juegos de partidas de este tipo, de full manager, de modo carrera y tal. Que la gente, pues al final lo que tiene ganas de ver, la gran mayoría es la típica partida en Inglaterra, en España, ya sabéis, ¿no? Bueno, termina la temporada. La verdad que brutal. Un 10 ahí a nivel de liga. Los fichajes creo que fueron bastante buenos, ¿no? Un 7 y medio, 6, 10, 6. Nada, fueron brutales, tío. Ahí están los mejores momentos. A nivel económico, tuvimos bajoncilla ahí de patrocinio, ¿eh? Esta temporada última, porque ya os digo, mira, justo fue una temporada en la que no nos fue tan bien, ¿no? Y frenamos ahí un poco, pero bueno, no estuvo mal igual la base que nos dieron. Bastante más de la que te pueden dar sin el parche de realismo. Y yo creo que ahora debería de pegar un subidón de la leche, ¿no? Aquí nos han metido un acuerdo de 5 años, de 350.000, que eso no sé si entra ahora. Pero bueno, todo lo demás mejoró increíble. Ahí está el 11 de la temporada. Dos veces premio al mejor del mes, Hinadu. Que pese a que le silencian, saco dos meses ahí brutales. Haciendo historia muy épico, ¿no? Muy épico. Full campeones. Pago colectivo de primas, 16.000. Por aquí 350.000. El pago colectivo este, de prima. Flipas. O sea, ha habido bajada ahora. Menos 102.000. Pero bueno, se supone que ahora volveremos a subir arriba con la pasta que nos den para esta temporada nueva, ¿no? Nuevo récord positivo. Recorde del espantar más puntos necesarios para llegar a playoffs. César, mejor de la temporada, chaval. Qué grande, tío. Césitar, ¿eh? Qué épico también César, ¿eh? Qué grande, tío. El peruano, ¿eh? Hinadu proclamado el premio al mejor entrenador del año. Qué grande también. El equipo del año, ¿eh? Dios. Con 7 jugadores del Spartans. Peyton, Gabby, Dukesbury, Stanway, Smith, Wright y César, tío. Primas al equipo. Hemos evitado impuestos. Ahí está el acuerdo. Nos han metido un contrato por tres años valorado en 650.000. Más 375.000 del anterior. Brutal. Brutal, ¿eh? Lo que nos han metido nuevo este año. Como era de esperar, ¿no? Cambios en el precio de entrada. Ha habido subida de precio. Para sacar más pasta también. Está bien. El abonado también se ha sacado por ahí. Ganar de estatales previstas. Pequeño bajoncillo ahí. Pero bueno, aún así yo creo que bien. Yo creo que petaremos el estadio en cada jornada, supongo, ¿no? Bueno, por aquí todo esto cerrado. Y a nivel económico, un millón otra vez, ¿eh? ¡Dios! Nada, ultra épico, tío. Ultra épico, tío. Nada, me voy súper feliz, tío. Porque es que el equipo está en plan... Toma, disfruta, ¿eh? ¡Ale, ni! Es en plan... Toma, disfruta con él, ¿eh? Pues lo he dicho, gente. Muchas gracias por todo. Por suportar el contenido, lo he dicho. Sería que no es mainstream, pero que me he sentido muy, muy apoyado. Y, pues, a esperar lo que viene, que empezamos mañana ya con lo que viene. Así que era por estar ahí. Gracias por disfrutar del contenido. Y lo he dicho. Era por, pues, a mí permitirme estar este ratito aquí. Que al final yo, ya sabéis que hago contenido, sobre todo porque me nace hacerlo. Y seguiré haciéndolo siempre que pueda y tenga tiempo, ¿vale? Ya no pensando en... Bueno, en realidad casi nunca había llegado a pensar ahí muy obsesionado con el tema de las estadísticas. No voy a decir nunca, porque eso es al final mentir. Creo que todo el creador de contenido siempre, en algún momento, ha estado un poco ahí con fijación en... En hacer contenido en función de mejorar estadísticas y tal. Pero ya de hoy lo hago, sobre todo porque me apetece. Y ya está, tío. ¡Pablo enorme! Muchas gracias, tío, por ese pedazo de Prime. Bienvenido a la familia La Corrillas. Enorme, tío. Gracias por suportar el contenido y dejar ahí huella en el final de la serie. Espero que disfruten mucho de lo que se viene. Y lo he dicho encantado desde por aquí. Lo he dicho, gente. Gracias por estar ahí y por suportar el contenido. Vamos a la siguiente serie. ¡Chao!